CENO SHOW Nosotros somos Mario Kennedy Pantimedias Jabo Monkey Kakuki Hoy con invitada especial La legendaria Quinta senomenada ¿Sí? Y yo decía alguien esto que es un MiBotoneraFunciona.com Amigos, ustedes no saben Pero ese logo que acaban de ver Costó Esta semana costó Dolió, eh, dolió Todo también es porque traemos Un formato Diferente Que ya verán en la segunda mitad De este show ¿Cómo están amigos? Aparte de muriendo lento Porque los años nos Consumen Bueno, yo decidí empezar Mi lunes esta mañana Con una cerveza Porque esto hasta la madre De tanto trabajo ¿Qué energía? Se guardó abrirla Para que hubiera Efecto dramático Exactamente Gracias Storytelling Ese es un pau pau De uva Ajá Los sommeliers dirían ¿Qué es esa refractación de luz? Se ve muy rosita Botella Y se le queda abriendo el mes Y dice No le sé, señor No, señor Sí, ya, ya Ya se lo me queda Él hace No, al chile No le sé Había un güey En TikTok Que sí era sommelier Pero todo su dile Era de que él estaba Este Probaba Tonayán O saco Y era como Tintes frutales Poca adherencia Y tal Sí, un alcohol elevado Muy bueno para cocteles Y es como de Ay, cállate, güey Yo voy a hacer Yo voy a aplicar mi Pulpón Col morada Estoy haciendo tepache Se ve Ya lo probé Y A prueba, güey Ese Ahora me pasé de dulce Se me ocurrió ponerle agave Niel de agave Y como que se fermentó De más Y está súper dulce Guau Guau, Martín Ya está en la crisis De la edad media Ya Claro Ya va a empezar a hacer Su cerveza Cerveza gorras Cerveza gorras Va a comprar tebatura Para hacer tepachela Tepachela Tepachela, güey Guau También queríamos contarles Una anécdota Hace ratito Fuimos a tomar Una bebida Una bebida refrescante ¿El lunes? Unos chocolates El lunes Y nos topamos Con Richo Farrell Está bien Está bien Está sano Lo vimos en la calle ¿En serio? ¿Así? O sea, no es mamá Y solo ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? En el Oxxo Y yo estaba diciéndole a la cajera ¿Dónde está mi topo chico? Se veía Yo recordarte que te hice una recarga Y la recarga no me cayó No me cayó Y llevo aquí media hora Y mira La gente sabe La gente sabe Qué bueno Qué bueno Caminando Y no en el Seven Porque si me hubiera tocado Ese jitomate Igual sí se hubiera roto Sí Se veía errático En serio Nervioso Nervioso Como que sentían Nuestras miradas Pues es difícil Volver a la calle Después de todo lo que hice ¿Y tenía una lacrada en los huevos? Pero ya tiene pelo Ya tiene pelo Ya lo creció Crecido rápido A mí me caga Porque me crece De los lugares En los que todavía me crece Y donde no Me crece rápido ¿Sí? Sí Se ve dos veces Dos veces a la semana Y es un desmadre Pues se ve complicado Se ve si te atrasó ¿Y qué tal está Su Kennergy Esta Esta mañana? Yo estoy Muy Kenmocionado De poder Que empezar El Kenno Show Kenno Show El Kenno Show Del día de hoy Chicos Chicos Bienvenidos a Kenomenoide Kenomenoide En su Dojo Dojo Mojo Casa House Dojo Mojo Dojo Mojo Casa House Streaper Casa House No sé Güey no mames No, Dios Se veía muy cómodo Toda la última parte De la película El güey nació Para ser Ken malo Sí Sí Nega Ken Y este ¿Qué les pareció? ¿Alguna vez se llegaron A imaginar Que iba a ser El evento cinematográfico Más grande Después de Avenger Yo para variar Me gustó Pero no entiendo O sea No siento La misma efusividad Que aparentemente El 96 derrota En torno Y todo Se está sintiendo Mira yo creo Que lo que pasa Aquí Pues quién sabe Tal vez Yo siento que Esta película Es tan Tan rara Como lo que pasó Con la película De Lego Que esto debería existir En el universo De Transformers ¿Sabe? Como de Ah sí Quiero vender un juguete Con CGI Que se peguen Y ya Creo que la película Está bien Existiendo como existe ¿Cuál? ¿Transforma? Barbie Es una apuesta Bastante buena No claro O sea Ahorita que hablaste De Lego Podemos ver Que Will Ferrell Está hecho Para ser Un villano Corporativo Sí Que era buenísimo Aquí Amé Yo creo que Aquí se ve Cuando Una persona Realmente Tiene una idea Sobre Quiero hacer Una película Sobre esto Y genuinamente Creo que puedo Contar una historia A diferencia Ah sí Ahora me dieron Esta franquicia Vamos a ver Cómo me dio Una historia Interesante Alrededor Y se ve Como que Como pedacitos De las cosas Que quería hacer Combinados Secret Invasion Entonces Este Pues no sé O sea Yo siento que Si hay mucho Como Entre corazón Y mucha emoción Por parte de los Que hicieron esta película Y eso se transmite A la audiencia Porque Se me hace también A mí Que es una Pues tota Le estábamos comentando En estos días De que Pues ni siquiera Es una idea Que tú digas Ya la voy a pichar Y yo creo que voy a convencer A los ejecutivos De Mattel Y a las grandes productoras A Warner En este caso De que Lo que estoy pensando Es buena idea Que va a pegar Y va a vender Porque no estás Este Atacando el core Principal Que es este Vender monos Es una película Como que trae Otra Esa es su trama Lo de vender monos Es más como nostálgico Y estás apuntando A cosas que ni siquiera Va a El mensaje ni siquiera Va a ser para los niños En la sala que nos tocó Había niños Pero yo Yo siento que Que no No les llegó Ni el 20% De la peli O sea como de que Si yo fuera De niño Y tuviera ganas De ir a ver Una película Basada en Barbie No esperaría Lo que Tuvimos Aparte No la vería En inglés Que demonios Los niños Ah bueno Por cierto Mario La vería en inglés Pues si no Yo sé Yo sé Yo sé Es el Mario 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 Kennedy Mario Kennedy Con razón We Es que no mames Si se parece a Alan We Es de los Alan Que se escaparon Mario Es conocido como Antes El ex miembro De N-Sync Alan Kennedy Todos los De N-Sync Son Alans No manches Es que Es muy curioso Porque Yo si no sé O sea porque Entiendo que esta Película tuvo Se benefició Mucho De este mame De Barbie Heimer Barbie Heimer ¿Cómo? Barbie Heimer Barbie Heimer La verdad es que Si está muy peculiar Sin el esfuerzo Mediático Que normalmente Conlleva La película Agarró mucha Atracción Y la verdad Me sorprendió O sea Cuando fui a la plaza Pues a fácilmente El 80% De la plaza Todos traían algo rosa Y era como De estos Vinieron a ver Barbie O sea se notaba Muy cañón Pero yo si no sé O sea cuando hicieron Esta película O sea cuando estaban Dirigiéndola y todo En que momento Dijeron Oye para quien es Esta película We Porque Lo tradicional Como dicen Es que esta Fuera para niños Pero por ejemplo Yo a mi lado Yo la vi en español Este Estaba una señora Bueno una familia El papá La señora Con su hija Y su hija Era muy muy niña Y yo si me acuerdo Que era todo bonito Cuando están en Barbie Y todo esto Pero cuando empiezan A mencionar Ah si No tengo genitales Y este Yo si tengo Yo si Yo tengo todos los genitales Y la niña dijo ¿Qué es eso? Y la niña quedó como de Esta no es una película De Barbie Esta es para niños O no Digo Al fin y al cabo La niña se divirtió mucho Entonces yo creo que esta es Afortunadamente una película Que creo Los niños Los adolescentes Y los adultos Pueden ver A gusto Porque Es una película Para todo tipo Los niños se la van a pasar bien Con los chistes Los adultos van a quedar Traumados Y como que Con otro pensamiento Y van a decir Van a salir cuestionándose Sus decisiones de vida Y la niña Quiero una Barbie Y a lo que iba También es eso O sea De que no necesitamos A huevo Tramas Como tipo Transformers Para Para esa franquicia Pues como para Para que a las audiencias En masa Les guste ¿No? O sea Podemos tener historias Un poquito más Diferentes No digo que revolucionan La rueda Pero si es algo Que no te esperas ¿No? O sea Uno espera Como de que Ah Me van a vender muñecos Es como Lo que vemos En la primera parte De la película Eso va a ser Toda la película Más o menos Con un tinte Tipo Barbie En el cascanueces O algo así Y no O sea Si se van Hasta el otro extremo Yo no sé Qué clasificación es Pero No es ¿A o sí? No No Tiene demasiados A mención A demasiados Genitales Como para Hay mucho Mucho chiste adulto ¿No? O sea Igual dejaron pasar A muchos niños Chiquitos Es clasificación B Estamos sinceros O sea A nadie le importan Las clasificaciones Por lo menos En mi 100 Nunca he visto Como de No perdón No Es de que A mí como los 18 No me dejaron Entrar a ver Asesino Ninja Porque no llevaron Ni N ¿Es neta? Sí Y a mí Yo iba Desrapado En la chingada Yo tenía 17 años Y iba con mis papás A ver 300 Y ellos tuvieron que Jurar Que lo estaban Haciendo Yo estaba entrando Con su permiso Consentimiento ¡Wow! Pues sí Porque eso Se ponen Se ponen Los perros Con las clasificaciones C Ah claro Ahí es donde O sea Porque yo también Me acuerdo Que antes de Cumplir los 18 Intentamos entrar En la película C Que la de sangre C de sangre Mira yo Me suena un poco Cuando salió 50 sombras de Grey Y se pedía En tu INE De 18 Sube de cogelón Y no Los dejaron No tienen 18 Habría que entrevistar niños Salir a las escuelas primarias A encuestar niños A ver si les gustó la película ¿Cuál es el mensaje de Barbie? Que Ken tiene Todos los genitales Cuando la Barbie Fea Habla de Ken Y dice Me gustaría ver Que trae En ese Conocio Envuelto Y yo de ¡Wow! ¡Wow! ¡Señora! Barbie Fea Tranquila El guión Tiene mucho esfuerzo O sea Todos los Están Bien Aparte Kate McKinnon Es un tesoro Nacional Desde SNL ¿Quién es Kate McKinnon? ¿Quién es? Barbie Ay sí Todo me sonaba Pero no sabía Quién era Yo fan Así como cuando salí De Spider-Man Que me volví fan De Spider-Punk Ahora quiero El Spider-Punk De Barbie De Barbie Rara Va a tener a su Rob Va a tener a su Hope Y al lado va a tener a su Barbie Haciendo su Splits Cada vez que salí haciendo Splits Yo estaba Doblado de la risa Es que aparte Era una película Muy divertida O sea Toda la película Me la pasé riendo Tiene chistes visuales Este Comedia física Tiene Tiene Unas líneas Bastante divertidas Todo el arco de Ken Trayendo el patriarcado A Barbilandia Mamá Mamá Caballo Cuando llegan al mundo real Y el güey Aquí me respetan Por ser robado A huevo Aquí sí soy algo Wow Qué triste Y es que todo eso También trae ese De discurso Social Que también está También está padre También recordar Que en la película Fue una directora No sé cómo se llama Greta Greña Greta Greña Y este Y pues tiene Todas estas características En cuanto a Estas temáticas Como de género Que son clichés En ambos sentidos O sea Tanto clichés de ellas Como clichés de ellos Que están chistosos Y pues también incluso ahí Claro que sí La crítica Al patriarcado ¿No? Pero fíjate que yo creo Que es tan transparente Con el mensaje Que es tan natural Tan No lo voy a ocultar Como que realmente Quiero contarte otra historia Pero en realidad Trata de esto No De esto trata Te lo voy a decir Textualmente Por si te quedaba duda Que es tan transparente Que se siente O sea Por ejemplo Lo estaba comparando Por ejemplo Con un intento Más corporativo De hacer esta historia Como fue Capitana Marvel ¿No? Y por ejemplo Ese lo siento tan natural O sea En el sentido de No Ella no quiere ocultar Que de esto trata la película No trata de pasar La rebelión de los Ken Como algo Este Sutil Ni nada O sea En realidad es muy transparente Y se siente Interesante Obvio Ha habido drama De que hay un grupo De viejos pedorros Que están diciendo Que la película Es antibatos Yo Yo Estoy así Esperando con ansias Ver que pendejadas Dice Cristóf Y que está Y que está Emputado Está emputado La película De Barbie Es una película Anti hombres Porque como dirán ¿Quién son? No El vato El vato tuiteó Si odias a alguien Llévalo a ver Barbie Un asco Wow ¿Quién publicó eso? Nuestro Amado Cristo Saludos Olayo Rubio Tuiteó Y cito Nunca me había divertido Tanto en una sala Sí Dejen lo que estén viendo Y vayan a ver Barbie ¿Quién eres? ¿Olayo o Cristóf? ¿Quién decide ser? ¿Quién decide ser? ¿Cuál quién decide ser? ¿Cuál quién decide ser? Es que todo su arco está bueno Y bueno Como vatos Como hombres Ajá Yo creo que ustedes sintieron El cringe eterno Que se siente Cuando está El patriarcado De Ken O sea Porque yo vi Que había un mame En internet Que decía Cuando salga Ryan Godin Ese soy yo Ese soy yo Y el peor es que Y el peor es que va a la película Y cuando ves Cómo se comporta Como un pendejo Dices No mames Güey Sí soy yo Güey Bueno De todo O sea Me dio cringe Cuando dice ¿Y mi papá Qué va a estar haciendo Mientras estamos en esta aventura Y el pendejo Anda jugando A dolingo Y dije No Así soy yo Ahí va Un poco Un poco con delay Pero acabo de poner La pleca de spoiler Noide Spoiler Noide Es un chiste de dolingo Pero ese nomás Así lo dije Sí Se identifica Con todos nosotros O sea De pronto Es como de Cualquier cosa De ah Vamos a hacer No sé qué cosa Ah va Y te voy a ir jugando De juegos Las canciones De lo que suena En el coche de Barbie Cuando van ellas Y lo que suena En el coche de Barbie Es que sí Porque todas las canciones De vato Son así Sí Somos súper cringe Cuando la morra La despiertan A Barbie presidenta Y dicen No mames No sé por qué De pronto sentí Que genuinamente Me importaba La liga de la justicia De Zack Snyder No Es todo el celoshow No Eso sí Es todo Pero Pero Es que sí Es cierto También me he identificado Muchas cosas Con él Ah pues dile Que te explique Todo lo de Lo del padrino La cumpla del padrino Y eso también Pasa con nosotros O sea cualquier cosa De ah no Dile que te explique Star Wars Ah no Es que déjame Te digo ¿Qué es Star Wars? Anel Te voy a explicar Por qué Tarantino Es el mejor escritor De nuestra época Espera No te asco wey No más estoy Ya extíndanos Por favor Pero si eso me dolió wey La escena Cuando ponen a Dicen Haz que te cante una canción El wey se va a sentir soñado Ese dije No mames No lo hagan chicos Y luego no le pongas atención Y vas a ver Cosa putar Y yo de No 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 El baterista También ahí me doble Que está el otro Wey Me encanta Todas las barbies Tienen su Ken Y si yo estaba muy emocionado Con Dua Lipa Sirena Wey No estaba preparado Para su Ken Si Bueno yo no lo vi No lo vi Pero se veía interesante John Cena El Sirenito No mames wey Todo mamado Con su culé Su culé de mini Su cabello largo Seroso No mames wey No mames me encanta Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Si las disfruté Insisto Hay muchos niveles Y yo siento Que todo el mundo Todo el mundo debe verla Nadie vaya a ver Oppenheimer Para que Nolan llore Si va a llorar El de hecho Es un gran Ken De hecho Bueno Lo que pasa es que Hay mucha cosa Que dicen que Nolan O sea que en realidad Este es un pick Que tiene Nolan Con Warner Con Warner Que sabes que se emputó Por lo de ¿Cómo se llama? T-N 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 Que tienen como Este mame Estás apagado Borras Estás apagado Si no te escuchas Malita sea Mi ran se fue al diablo Vas a aplicar la Ken Javier Y vas a explicar Lo que yo expliqué En el show pasado Es que no te vergas A ver ¿Quién puede bichear más? Bicho Es este Es Ken Gosling Y Y Simu Ay no Yo quiero ser Simu Liu Ajá No pues pasas a chingar A Simu Liu Con cualquiera de los Sí Sinceramente Sí Ciro ¿Tú dijiste ese dato? Se lo dijo Yo te he ido Recuerdo que La pelea de Walter Con Nolan Por si tú no lo viste Gracias Nada más estaba chingando Sí No te alienes No, no, no Pero sí no La verdad es que Está interesante Y yo creo que Nolan Sigue estar como medio encabronado Porque ya salió Como el primer análisis De taquilla Y dicen que Barbie Se ve bien Ay qué bueno Sí No porque dicen que también Es muy bueno O sea no quiero Yo tengo muchas ganas De ver Oppenheimer Pero me alegra De que Barbie Le haya ido muy bien Pero también siendo honestos Ya también estamos En una era En la que todas Las pinches películas Duran tres horas Wakanda duró tres horas Spider-Man duró tres horas Bueno dos y cacho Muy larga pues Este O sea hasta las películas Que deberían ser palomeras Y como para ir a pagar El cerebro Están durando tres horas Y entonces ahorita Barbie La neta sí Es un descanso Como para O sea es muy divertida Trae No es como Una película vacía O sea también Trae ahí como cositas O sea siento que cumplen Muchos apartados Y siento que pues Para la era Si Oppenheimer Si tienes que ir muy open Para saber que te vas a sentar ahí A ver tres horas De un Ken Explicándote por qué Lo que él hace Es cine No pero mira También Yo creo que No hay que demeritar Yo creo que No 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 la tienes Yo soy fan Yo he oído Porque todavía no la he visto He oído que es una película Muy bien lograda Me alegra que Barbie Le haya ido bien Pero también Sinceramente prefiero Que me regresen Las tres horas Que le invertí A Wakanda Forever Si las Por ver Oppenheimer La vi tres veces También sinceramente Creo que si tienes razón O sea si me dijera Porque Es la cosa Le estaba diciendo A mi amigo O un amigo De oye no manches Este acabo de ver La de Barbie ¿No? Me dijo ¿Y qué te pareció? Que pues yo no esperaba Que se me colara Como en mi top Tres Top cinco De las películas Del verano Porque han habido Muchas películas En el verano Y muchas me han gustado Pero hay unas que me han gustado Por nostalgia Como Flash No Flash no mames Este bebé Lo justo yo creo Que es el número uno ¿Cuál? A de Flash A mi gusto ¿Sí? Puñetas No, no se me ocurrió Nada para responderte Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Un tres por tres De películas favoritas Del verano Del verano Es que literal Ahora sí se puede Vivir un chingo Cada pinche semana Flash Flash Michael Keaton Ya sé No esperaba Que esta película Se colara En mi top tres Así sin pedos Pero me dijo Oye pero A ver es que ahorita Están O sea Fuertes Está Misión Imposible Está Oppenheimer Está Puros Kenz Disfrutemos ¿Cuál? Puros Kenz Puros Kenz Pero fíjate Genualmente creo que Misión Imposible Es una gran película Pero Si me dijeras ¿Cuál iría a volver a ver? Es el que es mayor Ajá Si me dijeran ¿Cuál quiero volver a ver? Barbie O sea Si no tengo pedos Para Quiero ver Barbie En inglés Porque siento que Muchos chistes Los perdí Por haberla visto En español Y hay mucho juego De palabra Sí Y aparte Yo sé que va a estar Muy chido ver Oppenheimer No sé si la voy a ver Dos veces Yo la quiero ver En español Barbie Está buena También Debo admitir Que fue muy buen Trabajo de doblaje Hay ciertas cosas Que no Simplemente no las traducen Pero en general Dato curioso La voz de Kiriko De Overwatch Es Dua Lipa En español Nomás Pero sinceramente Sale como dos escenas ¿No? O sea Kiriko Pero ¿Dua Lipa en su vida? Cada vez que sale La va doblando Por la vida ¿No? Sí La dobladora oficial Cuando tiembla La Ciudad de México La Sí También hace rato Nos estábamos acordando De que la película También trae frases Que sí nos dejaron Ahí un poquito Con el rabo De cochino Torcido Como cuando El muchacho Este De la corporación Como el Upa Loompa De Mattel Que este Es una gran frase Dice No ma ya A ver ¿Dónde está La mujer aquí? No pues este No hay No sé qué Y ya van con él Y yo soy ¿Cómo era? Yo soy un hombre Sin poder Eso me hace una mujer Y todo el mundo Así Tiesos Tiesos se quedaron Todos Porque no fue un Ja 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 Fue como de Ajá Es que vamos a la gente A comentar Cuando va Kenny Les pide a un vato Porque empieza a leer Sobre el patriarcado Dice ¿Me podrías dar un trabajo De alto impacto? Dice No es que necesitas Este Una carrera Una maestría Y tal No basta con ser hombre No es que ya no funciona así Pero entonces ¿Qué no hacen el patriarcado? Y voltea O sea sí Pero lo que pasa Es que sabemos Si es muy bueno O mejor Cuando entran Cuando entran a Mattel Y no hay ni una mujer Que son los que están Los que están haciendo Las Barbies Sí Exacto No es que tiene Luego se avientan Esos comentarios Tan Tan puntuales Y es que es eso Por eso a mí se me hace Una película Que sí se arriesga mucho Porque es Mattel Hablando sobre Su propia industria De años O sea Ellos están incluyendo Dentro del mismo De la misma cubeta Donde están metiendo A todas las demás industrias Pues patriarcas ¿No? Y este Y por ese lado Sí Digo También es Es como reírse De ellos mismos Pero O sea Hoy en día No cualquiera Hace eso Y que les salga bien ¿No? Y que no es así Como también Como para que se vea Como que están haciendo un check Como de estamos conscientes De que lo hemos hecho mal Y queremos hacer una película Incluyendo Todas las otras etnias Que antes no incluíamos O sea No Aquí sí Se entran en el mame De manera muy Muy orgánica Orgánica Pues sí No Porque por ejemplo Disney Ha hecho una industria De eso Desde que salió Encantada Con todo este lille Ahora vamos a burlarlos De que nosotros Teníamos tropos Raros ¿No? Entonces toda Encantada Es como de Ah sí Me burlo del tropo De la princesa Y luego lo subirtió Y todo eso Pero obviamente Disney siempre ha sido Muy safe Y nunca se ha atrevido Como puntualmente A apuntarse Y decir Ah sí Sí soy Lo hizo en el Este Quien engañó a Roger Rabbit Pero desde entonces No lo han vuelto a hacer Sí O sea No lo hace tan Tan puntual Y obviamente Al ser Disney No se siente tan orgánico Pero por ejemplo Aquí si fueron directito Ah sí Todo es una basura Güey O sea No importa Y en realidad La película es un gran rant Porque literal La resolución del conflicto Es rantear sobre La situación Patriarcal Que se vive día con día Sí Esa es la resolución Del conflicto Entonces sí está Pues está curioso O sea Y luego sí se había Digo Todas las veces Cuando está hablando La mamá No me acuerdo Cómo se llama Ah bueno Esa es la actriz Es la actriz Sí Sí Ahorita No me acuerdo Cómo se llama Y la película Mamá Se llama mamá Recuerdo la Sasha La niña de la muñeca La niña de la muñeca Con Barbiecast Güey Y así va a aparecer La bobolla La bobolla La bobolla Pues hasta incluso Toda la línea del perisitio Que te están describiendo Como este mundo ideal En donde las mujeres Van al espacio Son presidentas Y dice Todo esto es muy normal Y llevamos viviendo así años Por lo menos En Barbie Land No y aparte está curioso Como el precepto De que En Barbie Las antillas Asumen Que su influencia Ha hecho que la La tierra sea exactamente Igual Y el choque O sea Digo El hecho de que Cuando llega Barbie Al mundo real Lo primero que dice Es siento que todo mundo Me mira Sí O sea Que los dos están viviendo La misma cosa Pero una se siente insegura Y el otro Se siente como Observado Y como Con el Con el reflector en él Y están viviendo exactamente Lo mismo Ajá Claro Pero obviamente Irónicamente La cosa con Ken Él es que Él está viviendo También su propia lucha Feminista Perversa Del otro lado Porque obviamente El deal de Ken Es de que él En su mundo Él simplemente Lo usan como un objeto Ajá No son aras Y entonces su revolución Exactamente O sea Todo su conflicto En realidad refleja Obviamente una versión Caracterializada Porque En el mundo de los Ken No había ningún gordito Ni nada Todos están mamados Y eran Era su única preocupación Verse bien El accesorio Verse bien Pues como dicen Verse bien Para que Barbie Lo mire En teoría El deal de Alan Es que es el único Que no se ve así O sea Alan es el único Que está como Mediomex Y por eso Solo hay uno Y no tiene Barbie Le queda toda La ropa Que que Queda la misma ropa Está cañón Sí Está bastante interesante O sea Desde que conflicto Toda la película inicia Cuando dice Nunca han pensado En morirse Sí Pero no Uy Esa escena Cuando dice Como Barbie deprimida Ve orgullo y prejuicio Mientras está Tomando vino A las 4 de la tarde ¿Y qué opinaron Cuando al final Se vuelva Es como Es que es lo que digo O sea También menciona Muchos estereotipos En ambos sentidos Que Que Si ya no tan Si ya no tan chido O sea Está Está toda esta burla Al vato De la guitarrita Conquistando Pero pues también Del otro lado Con eso es La depresión Y ver series De ese tipo ¿No? Sí Sí, exacto O sea Hay mucho De dónde sacarle O sea Hay momentos En la película Es muy Bueno Toda la película Es muy surreal La comedia física Que usa O sea Los detalles De que por ejemplo Las Barbies Simplemente No son las escaleras Simplemente bajan Porque cuando una niña juega En su casa de muñecas No hay escalera Sí O sea Es su 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 resbaladilla Es como Ah no mames O sea Está muy cool ¿No? O sea Cuando chocan Que el coche Es como O sea Muchas de las De cómo se mueven Todos Siempre emulan Por ejemplo Hay una parte En la que Margot Robbie Se deja caer en el suelo Ajá Pero cuando se sienta Toma la pose Igual Es como No mames Que lo se me hace muy bien Y luego al final Decide convertirse En The End of Evangelion La película Ah Pinche Javier Este era mi punchline Estúpida Mi punchline Idiota Es porque compartimos La misma neurona Wey Que iba a citar Al filósofo Patricio Y decir que Barbie come En la misma mesa Que todo el reveal De Evangelion Sí O sea Tenso O sea Tiene un underton También como muy existencial Al final Pen Pen es Michael Cera ¿Cómo? Pen Pen es Michael Cera El pingüino Ay ya Pen Pen Ya escuché otra cosa Pen Pen amigos Pen Pen El pingüino El pingüino Pen es Michael Cera Y yo solo sé Que Evangelion Caminó Para que Barbie Pudiera Volar Poder llegar al espacio El final está rarillo ¿No? Con esas escenas Como de Flojera Flojera Así al final Pero en general Está bastante Es que la pregunta Es muy difícil Es que lo que pasa También era algo Que estaba platicando Es que Barbie Tiene un chingo De storylines Que están abordando O sea Por un lado Está hablando De la onda De la mamá Que es como un poco Aprender a crecer Pero también es como de Por ejemplo Que ella también Quiere conectar Con su infancia ¿No? Y que su hija Está como de Ah no mames Y yo pues sí Qué chingados ¿No? O sea Yo trabajo Y tengo eso Pero pues a veces Quiero reconectar Con mi infancia O sea Qué chingados ¿No? Ajá Y algo que me estaba Platicando Este Anel Era que curiosamente O sea Toda nuestra pop culture Actual Como que ya tenemos Hasta el tropo Del man child ¿No? Y bueno Nosotros tenemos Mucho de esto Que reconectamos Con nuestra infancia ¿Eh? ¿Vemos? Somos Somos O sea Por eso Nosotros justamente Aquí está mi man child Del día No claro O sea Justamente Nosotros revivimos Pero justamente Pero lo interesante Es que no existe Ese tropo Con las mujeres O sea No tenemos Como toda esta cultura Así como que Todavía se siente Todavía medio raro Y no hay Y no No está tan representado En el media Por ejemplo Que yo en algún momento También estaba pensando De que A la cultura pop Como que le encanta Joder a las cosas Que a las chicas Les gustaban Porque en su momento Si había un media Que era enfocado Hacia chicas Adolescentes O niñas O sea Piensa todo el hate Que recibió en su momento High School Musical Que recibió Este Crepúsculo Todo ese día Lo criticaban Porque era para En mi mente David se tiró Un pedo Este Pero O sea Siento que Como que A las mujeres No se les da Tanta O por lo menos En general No está tan Normalizado Que ellas también Conecten como nosotros Que ya está muy normalizado Que nosotros conectemos Con nuestro Pues justo se relaciona Con el speech De la mamá Que al final Esto de esta parte De no importa Nosotras que hagamos Está mal O sea Te van a criticar Por algo O te van a hacer Sentir culpable Por algo Y pues sí Es como el shame Eterno De existir Yo lo que iba a agregar Ahí es que Si es un tema O sea Yo que vivía En una familia Muégano Con los primos Súper cerca Las tías Súper cerca Y todo ese pedo Pues como que La parte de las primas Siempre era como De que a los 12 13 años Como que La misma familia Las obligaba Como a madurar ya Y nosotros Como vatos Si era como de O sea Yo jugué Neta Yo jugué Con mis monos Hasta Muy entrados Los 15 Jugamos ayer Con tus monos Ajá Cada que me llego Un mono Cada que voy A casa de gorras Yo juego Con sus monos Este O jugar Con los primos Más chicos Este Atrapadas Escondidillas Y cosas así Siempre era como De que los Los grandes Que estaban Eran grandes Hombres Con primas Chicas Y primos Chicos Pero las primas Grandes Ya no Ellas ya tenían Que estar Como en otro pedo Ni siquiera Como que Un pedo Más elevado Simplemente Haciendo ya no Cosas de niños Es como una idea Muy de Peter Pan Que es como de que Las niñas son más listas Porque maduran antes Porque les empiezan a gustar Cosas maduras antes Que pues es una preconcepción Nada más Porque pues a lo mejor Bueno y se sabe ¿No? Hoy en día Que incluso ya Muchas estrellas pop Han manifestado abiertamente Que son fans De cosas Ñoñas De cosas inmaduras De cosas frikis O sea Ahí tenemos a Rosalía Diciendo que es fan De animes bien oscuros Este Y como ella Varias ¿No? Que a mí me gusta Jugar videojuegos Quizás no Más poco Y nos hace bien sorprendente Porque pues ya son grandes Ellas como mujeres Ya deberían De estar haciendo cosas De gente madura Y nosotros como hombres Pues tenemos esa licencia De ser inmaduros Toda la vida Si así lo queremos Pero pues es un tema Cultural Más que nada Por dos Es que Y bueno Es que sí está muy denso Este Pero tal vez Es que Si viene un poco Con esta onda Muy patriarcal De que las mujeres Como que Mientras nosotros Tenemos como todo ese proceso Que se nos celebra De ah eres un niño Adolescente Adulto A las mujeres Sistemáticamente Ha sido como Eres niña Hasta que ya puedes ser mamá Entonces por eso Hay como una diferención Muy fuerte entre Ah si ya no eres niña Entonces tú ya tienes Que estar en otro pedo Y se le roba mucho de eso Y como instantáneamente Por eso de hecho Con eso habrá Barbie Que la muñeca primigenia Era un bebé Porque el objetivo Era que tú tenías que jugar A ser mamá Entrenar mamás Como entrenar mamás Y luego es como de Pero llegó Barbie Y es como de O sea también Ahí es como de Bueno llegó esta otra Que era como romper El arquetipo De los juguetes Que pueden tener Las niñas Pero pues esos son temas Ya muy densos Que tal vez Este Pues si Toquemos cuando salga Barbie 2 ¿Va a haber secuela o no? No sé Quién sabe Pero No creo Silvia Morphe Que a él le gustaría Estar en Barbie 2 O sea O sea Mira Te digo La cosa es de que Un poco como leo la película Siento que no necesita O sea Y como que su mensaje Y todo esto ya está aquí Y secualizar Lo sentiría raro Mira la única cosa positiva Que le podría ver a la secuela Es que se podrían atrever a más Habiendo aventado como varias bombas así En la segunda podrían decir Podemos seguir con esto de Un poco más crítica social Voy a parar el carro ahí Dejen que Barbie sea Barbie Y no estemos pensando en la secuela Otra vez No, no, no Es que O sea Estamos hablando de la industria Que está en huelga ahorita Que justamente Piensa en secuelas Todo el tiempo El capitalismo no va a dejar Que esto que monetizó chido Se vaya al caño Pero por qué No disfrutar Yo confío en Greta Ella también escribió Y yo confío Que ella no va a dejar Pero que a veces también pasa Que no importa Que una primera película La haya hecho bien ese director O sea Ahí tenemos también Pacific Rim Que Pacific Rim 2 Ya no tiene nada que ver Guillermo Doctor Pero ya La licencia se ve Pero a lo mejor digan Ah Ya nos dejaste buenos cimientos Gracias por participar Vamos a hacer una secuela Que va a rebotear Narnia Así ¿De qué? Ya le pusieron Tres películas de Narnia Con esa agenda Yo no creo que Gabar Bidos Exacto Eso es lo que voy a decir Eso es bueno Ojalá que ponga Timoteo Según yo Disney es el que tiene Los derechos de De Narnia Pero En cuanto a libros Están muy cambiantes Entonces no sé si alguien Los puede ir comprando Me imagino que Jeff Bezos Sería el tipo de que sería Necesito Después de lo de Son muy cristianos Son muy cristianos Creo que todo Aslan Es una alegoría de Cristo ¿No? Aslan es Jesus Christ Him En mi libro que tengo De una periodista Que se hizo pasar Por maestra cristiana Para poder entrar A Norcorea Dice que Gran parte del deal Era porque querían ver Una película Que el gobierno norcoreano Y la iglesia cristiana Estuvieran como de acuerdos En poner Y la única que encontraron Fue Narnia Uff Porque para los norcoreanos No parecía cristiana Y para los cristianos Era muy muy cristiana Y fue como de Vamos a ver todos Wow Low key cristiana Low key Low key Ah ya sé Sí Entonces sí fue como de Wow Pero pues como no sé O sea Así está raro Bueno sí porque Hasta cuando los presentes Como los hijos de Adán Sí sí es cierto Jesús existe en este mundo Pues esperemos el reboot Jesús se convirtió En un león que habla Jesús es furro Javi Esperemos el reboot De Narnia Vayan a ver Barbie Está chida Vayan a ver Openheimer Le estamos dando Su tiempo a cada peli Vamos Estamos viviendo El Barbenheimer De manera Barbie Y Openheimer No nos unimos a ese pedo Entonces Si venían aquí también Para hablar de Openheimer Espérense la semana Que entra Esta vez fue de Barbie Y de una mecánica Que planeamos Todos los fenomenoides Muy bonita Que no sé No sé Sí Review de Openheimer Espérenlo en directo Desde Hiroshima Desde el No vamos a entrar Ese viaje no se va a hacer Güey no mames Necesito una playera De Openheimer Y llevarla La cobertura De cómo llegamos Al aeropuerto De Narita Y nos regresan Puedo cambiar mi pitch De quién quiere ir A Hiroshima Javi Tú qué vas a hacer Esos días Oye Es súper un grupo Que se va a ir a Osayo Sí 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 Guau Qué feos Ah no es cierto Qué feo Pero no tan feos Como el 3x3 De Martín De sus caras Ah Oh No Salió Eso Sintió Sí Como tu carita Como tu jeta Es igual de juguero Que tu carita Entonces va a estar Bien chingón Vamos a abrir Con Este ¿Quién es? Tú Híjole Soy yo Ah mira Es random amigos Este No hay No nos podemos ver No los puedes compartir También por ahí Sí A ver Vamos a Hacer este pedo Mientras tanto Les explico La dinámica En este episodio Del Ceno Show Vamos a mostrar Nuestros 3x3 Que son nuestros 9 animes favoritos Cada quien fue libre De escoger Cómo lo iba a organizar ¿Quién era 9? 3x3 es 9 Todos lo hicieron bien Todos lo hicieron bien ¿Quién? No ni de foco No sé contarlo Mario tiene 27 Ahí arreglados Bueno yo se los doy Cada bonita Yo no sé contarlo Este anime Es la primer Episodio de One Piece Y este otro Es el tercer episodio De One Piece Ay que bonito Ok ya Que bonito Que bonito Que bonito Ay si Oye que buen Que similares Santo similares Sí Aquí tenemos similares También Similares Sí La verdad es que Quise darle yo foco A los animes Que me formaron Más allá de Exacto También De los que Porque si hay un Muchos últimos Que digo Ah no más Este Cyberpunk Este Demon Slayer Este One Piece Que soy el más nuevo Y más grande fan Pero dije No Vámonos a ir Por todo Lo que me hace ser Hoy en día Este Anime evidente ¿Está hablando De Bebo Black? Sí Bebo Black Buenísimo Ni la has visto Javi Ni la has visto Sí Claro Mira Aviso Voy a decir Que sí la he visto No he durado Más de 15 minutos El episodio No duras más de 15 minutos ¿No duras más de 15 minutos? Se movía muy rico Se movía muy rico Oh wow Esto fue mi culpa Sí ¿Qué? Estás orgulloso de lo que creaste ¿Tú crees que existe vergüenza aquí? ¿Tú crees que...? David nos puedes platicar tus 9 Animes favoritos Sí amigos Voy a empezar por el zócalo de mi 3x3 Porque para mí sí Yo sí lo coloqué estratégicamente en el centro Porque es mi Es mi alfa y mi omega Ahí está Dragon Ball En particular Dragon Ball Z Porque pues es toda Es toda mi infancia O sea también Dragon Ball niño Que de hecho lo veía Desde que estaba en el kinder Está cañón todo lo que ya ha durado Generacionalmente Este anime Pero Dragon Ball Z Lo vi todas las veces Que en el 5 regresaron De antes de que llegara La patrulla Ginyu A cuando se roban a Gohan Este O sea yo nunca supe Quién era la patrulla Ginyu Hasta como después de 5 iteraciones Que regresaron toda la saga Hasta que ya eres un hombre Es que también estaba Estaba cañón porque era estar El día que sabías Que seguía el siguiente capítulo Donde siempre regresaban Y siempre era sentarse En el canal 5 A esperar que el siguiente capítulo Fuera el chido O sea nunca te avisaban El 5 no te decía Ahora sí ya va a seguir La segunda temporada Na 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 Es como de Te vas a enterar Cuando te tengas que enterar Exacto Y este Y siempre era mágico Ver que ya había un nuevo capítulo Y al otro día en la primaria Era como Si viste a Riku Ah no no es Riku Es Raku Si Riku Si Riku Si Riku Si verdad Si Riku Bueno pero no sé No Riku No Riku Este es este De Majin Buu Si Re 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 Se supone que es Kurimu Para el revés Y aquí ya estoy este Feleando como Como gran No no porque esos nombres De los guineos También son bien raros Giz Había uno que era Giz El rojito El rojo era Giz Era Giz Man Giz Giz J-I Leche Bot level El azul El rápido Era en Ah cierto Y burdo era en Verde ¿Qué es burdo? ¿Qué significa? Gordo 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 Con los que haces yogurt ¿Cómo se llaman? Ah los Estos Búlgaros Lactobacilos Lactobacilos O búlgaros 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 Caseichiro Son lácteos Toda la Ah ok Y quiero dar leche Giniu Giniu significa Gis Para ti Que de vaca No 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 Giniu Gis Es cheese Queso Y giniu En japonés es leche O sea es la patrulla Leche Es la patrulla láctea Mira También este Positiva de los lácteos También porque pues era Era como mi 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 hora Canon De Kenz Con mi papá De ver ese De ver Dragon Ball Hasta GT Todavía GT lo vimos Nada más que yo si le fallé En el final de GT No sé que estaba haciendo En otro lado Pero mi papá si lo vio Y él me chismeó Que pasaba Y hasta muchos años después Vi el final de Dragon Ball La gente Haciendo la tabla De multiplicar Si no te aprendes La del siete Hijo de tu chingada cola No ves Con cinturón en mano Ajá Tú intentando estudiar A tu papá Uy 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 ¿Qué crees que pasó En JT? Sí A ver se ve Se vea el mouse No vea A ver De lejos nada más Escucha Goku Ajá Si me llegaron A castigar también Sin ver Goku Obviamente Este Pero bueno Ahí está Ese es mi Más importante Porque está en el centro Y todos los demás Yo creo que los podría Poner como Al nivel Para que no haya broncas Ajá Me voy a ir ahora Esquina superior Este Izquierda Con Digimon Ahí Si se dan cuenta Están Los primeros Tres Thais Eso está En serio No existe El cuarto Thais Está cortado Ajá Sí Esa es manita Si lo ve Quitaste a Takuya ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta Digimon Frontier? Ay güey ¿Quién era el Quemón de ese fulano? Era el mismo Por eso no me gustaba Era su propio Era su propio El limón Era Gunimon Es que lo tengo Borradísimo Un gran intro Gran intro ¿Verdad? Está bien Sí Sí Es de las mejores entras Qué bueno No Abby también Me hizo pensar Que el intro De Digimon 2 Ok Te gusta Ok Es muy nostálgico Para ti Pero no se le entiende Un carajo Y dije Ah no más Sí es cierto A ver Canta Y era como Sí es cierto Esto que decían Ahí le falló La adicción A don cantante Que ya no está Con nosotros Y unas palabras Bien grandilocuentes Es que quién sabe Qué estaba diciendo Como grandilocuente Este grandilocuente Anime ¿Cómo iba el toro? Ah no Ya estaba cantando Ya iba a cantar El de Tamers Es que el de Tamers Es vos Sí, también Digimon Digimon Como anime Para mí Es infinitamente Superior a Pokémon Este Si se dan cuenta A pesar de que soy Muy fan de Pokémon Ahí no está Pokémon Porque Pues sí Como que Solo Mario Ve el anime De Pokémon Sí Hicieron un capítulo De Pokémon Y lo replicaron Todas las veces Que hay Como Pokémon Hay en el cielo Es un buen Anime Como el primigenio El primero que viste Sí O sea sí está Sí pondría La temporada De canto En un 3x3 Pero Porque lo vi Incluso el primer día Que sal Lo estrenaron Igual en el 5 Después de la serie De Street Fighter Entonces estábamos jugando A saltar la reata Sin palabras limpias Con los primos Este Y corrimos Porque ya iba a empezar Pokémon Se acabó Este Vimos Street Fighter Se acabó Street Fighter Y vimos Pokémon ¿Contigo no lo vio tu mamá? Porque eras satánico No Sí me dejaron ver Ahí No hubo esa polémica En casa La que no me dejaba ver Era René Stimpy Y es así frontalmente Decía no veas eso Estaba muy raro Así Oye y a la fecha Los conozco Pero no lo he visto ¿Ah no? Es bueno Muy deprimente Muy raro René Stimpy Bueno Pero está Digimon Por sus temáticas También muy oscuras También es como Dilemas existenciales En cabezas de niños Son de 7 a 12 13 años 13 creo 13 este Joe Kido Sí porque Joe el más anciano El niño más anciano del mundo El reboot ya no está en oscuro El reboot que hicieron Ya todos son más Tranquilos Por eso tampoco está ahí Maris Exacto Exacto ¿Eh? Por eso tampoco está en mi imagen No sí O sea el reboot Sí es como Muy Ya todos Resuelven sus cosas Muy tranquilamente Pero yo me acuerdo Que del original Ajá Zora tenía perros Es que no soy suficiente Es que no soy la mejor Murió Patamón Murió Patamón No pudo digievolucionar Hablando de De tramas Tramas cristianas Patamón es Jesús No, no Patamón murió Para que los demás niños Pudieran digievolucionar Y ahí tienes un pequeño niño De 8 años Que vio a su mejor amigo Morir enfrente de él Mientras que todos los demás Conviven con sus mejores amigos Y aquí Se le murió la mascota Se le murió su perrito Y aquí justamente En este En este Anime Reiterar O bueno Invitar a Javi A que Lo vea No lo viste Nunca he visto Mira Mira lo que Esa es la cosa Si recuerdo Algo de la primera temporada La cuestión es que yo era muy fan de Pokémon Cuando era niño Me gustaba mucho Y cuando estrenaron Digimon Lo reemplazaron Lo reemplazaron en el horario De Pokémon Para poner Digimon Estuve en el primer Mala impresión Entonces Si topo Agumon Topo lo principal Yo recuerdo Que de niño Quería mi MetalGreymon Y tenía uno Lo tuve Pero La verdad es que Como que nunca me emergí bien O sea También era de una época Donde Pues no sé Como que simplemente No conecté Yo creo que En su momento No conecté con el show Y como no crecí con él Pues ya como que No era Ajá A lo mejor A lo mejor Entraría ahorita Digimon Puede ser difícil Como de que Porque si es Como muy para niños Yo lo veo todavía Con nostalgia Hace muy poco De hecho Volví a revisitar Esas tres temporadas Y me sigue gustando Más con el doblaje latino Que se dan Sí, la leche de burra Ajá Que se toman licencias Creativas muy chidas Como la leche de burra De que te pones Todo chachalaco Te pones todo chachalaco Chachalaco Era más en Tamers ¿No? En Tamers Sí era Mono de bien barrio Pero hasta la mitad Ajá ¡Óyete! Digo, tacato 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 ¡No seas cato! Y pues eso Digimon Uno, dos y tres Este Veanlas Son básicas Ya después de ahí No existe Ok Ahora Este Me voy a la arriba En centro Que está Fullmetal Alchemist Todo Películas Brotherhood La normal Todo Todo está Live action También Ese lo vi con gorra Y ahora sí Live action No, live action No está ahí Pero el anime Todo sí Está muy chido También este Llegó en una época Lo vi A principios De la universidad Me lo pasó De contrabando Cuando todavía Estas cosas Se veían en DVD Fue Banana Mi dealer De anime Y me pasó todo Las películas Las dos temporadas Primero dijo Ve Chútate esto Y después Brotherhood Y luego fue La típica duda Entonces es la secuela Entonces precuela O como es un universo Paralelo No Nada más Está uno basado En el manga Y el otro Empezó con el manga Pero después El anime Rebasó al manga Y tuvieron que tomarse Licencias creativas Que yo digo Que de todos También le salió bien O sea Ya cuando te enteras Que el que es el manga Es el chido Porque pues es La visión completa De la autora Esa autora ¿No? Sí Este Ya dicen No pues entonces El Brotherhood Es el chido Pero la verdad Es de que el original También tiene su Su encanto Y también gusta Las películas también Están bien intensas Y sí amplían El universo Y este Pues yo creo que fue El primer anime Que digo Ah mira El anime también Puede tocarte más Que me pueden dejar Pensando siglos ¿No? Y pues Tu primer anime Que consideraste Anime Ya sabes que antes Era porque Digimon y Dragon Ball Para nosotros Empezó como Yo creo que sí Porque también Abandoné mucho tiempo El tema de animes O sea nunca fui como De ir a buscar Los nuevos Y todo este pedo Entonces como que Esta época Este fue como De a ver Vamos a intentarlo Como ahorita A lo mejor Gorras nos cuenta Que ha tenido ahorita Su revival Este Como que en ese tiempo Tuve como ese nuevo Acercamiento Y de las cosas Que más me Impactaron Fueron esta Este Full metal En esa época También fui Vi Elfenlight Este Ah sí Soul Eater Que dije No manches Este Las caricaturas japonesas Se están poniendo Muy salvajes Sí Esto no se parece A los lunitos Sí Y pues eso Y pues eso Véanla también Este Ahí también Nabi y yo Tenemos una historia Cursi Con una frase De ese anime Oh Oh Cuéntenla Este No Que no Hoy no A lo mejor Cuando no esté Cuando ella no esté Para que no se Se enroje mucho No hay que decir Como no es personal Cuando ella no esté Ajá Te las cuento Muchachos En la esquina Superior Este Derecha Hace rato dije Derecha Me equivoqué Porque tengo dislexia Está Evangelion Que también la vi Muy joven Amigos Ese también tenía Que estar ahí Ese El dealer Fue torero Porque fue como De Mira güey Lo que me Lo que me encontré Está bien loco Porque además Llega Como llegó Llega En una época En la que Lo más Subversivo Era ver Evangelion Y escuchar Escuchar Rammstein Que las dos cosas Eran como Atacando A la Eso sí O sea Si tu abuelita No te molestaba Por ver Pokémon Tenía que preocuparse Porque estuviera Escuchando Rammstein Y viendo Evangelion O sea Desde el título Era una cosa Que se iba Frontalmente Contra la religión Católica Y sus símbolos Y yo creo Que por eso También me Me gustó Porque también Llego en una época En la que Pese a que era niño Empezaba como Que a cuestionarme Todas estas ondas De la iglesia Este Católica ¿No? Ok Eh Sí Sí me dejó Con muchas Preguntas raras Para un niño De 13 14 años Este Llegaste con tu mamá Y dijiste ¿Qué es la muerte? Sí No Estaba Estaba muy denso Además de que O sea Pensar Que vi la serie Más o menos A la edad De este Shinji ¿No? Y como que Sí son reales Las broncas Que está atravesando O sea Esas cosas Como del Despertar sexual Y este Como Cuestionarte Tu función En el mundo Que te Que te validen Tus padres Entonces Así toca Muchos temas Que como Barbie Que son preguntas Que dices ¿Por qué estoy pensando En estas cosas Justo ahora? ¿No? Y cosas que me están Haciendo mucho sentido Y que nunca me había Detenido a A pensar O incluso La simple pregunta De ¿Por qué yo tengo Una conciencia propia? Y cada persona Tiene una O sea ¿Por qué Mi Lo que sea Que me hace a mí Ser mí La estoy viviendo yo Y no alguien más O sea Cuando me muera ¿Dónde se va a ir Ese lo que sea? No sé Muy loco Y me daba mucha ansiedad Llegó con su mamá Y le dijo Mamá Creo que ya sé Cuál es el significado Del campo a té Y se volvió Un juguito Un juguito de naranja No me voy a escapar El chiste favorito De Javier Siempre Digo También También recalcar Que cuando lo vi No entendí Yo creo que Con todo esto Perturbador Que les cuento No entendí Yo creo que El 80 70% Del anime Y Las veces Que lo he revisitado Como que He visto más cosas E incluso ya ahorita En youtube Ver videos Como de análisis De gente más De gens más educados Ya este Como que se ha ampliado Mi lore Y me ha hecho Que me guste Todavía más Este pedo También un dato curioso Las películas nuevas Donde a este Fulano Que también ya se me olvidó Don Evangelion Ya saben que Es mi nombre Mi forma de ponerle Nombre a las cosas Este Las películas Donde ya le dieron dinero Para que hiciera sus sueños Realidad Esas no las he visto Ni una Están enseñando japonés Ajá ¿Alguien sabe el nombre Del autor? Sí Javi ¿Cómo? Hidekai Ano ¿No? Pero otra vez Hidekai Ano Ano Otra vez Te corrillo Jajaja 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 En la Es en la Este Barra central A la izquierda Puse algo Más lindo Más ligero Más gamer Imagínate Yo creo que es lo más nuevo Que está en mi 9x9 Es Highscore Girl La pueden ver en Netflix Las otras no dije Donde las pueden ver Búsquenlas Creo que Full Metal Está en Netflix Futu Metal Futu Metal Futu Metal Futu Metal Está en Netflix Pie de Metal Jajaja Futu Metal Futu Metal Futu Metal Futu Metal Futu Metal Futu Metal Este Pues ahí está Porque me gusta mucho La historia Está como de El niño con dos Dos romances Y el tema De los videojuegos Ahí en el centro Como que se me hizo Muy tierna Empatice mucho Con los personajes Este Pues aquí tenemos Otra vez al vato Que no se merece Que la quiera Que lo quiera nadie Este Las personajes Son las que me caen Mejor Y al final Como que también El crecimiento De De Don Highscore Girl El niño Le voy a decir así Este Está bonito Y queremos ir a Japón A conseguir un android De Akira Que es la niña Que está ahí En la portada Si ya lo viste Sácalo Muéstralo No lo voy a mover Ese no se toca No, no, no No lo hagas No lo hagas No, no, no Me va a caer En vivo No, no, no No lo hagas Ya te dije Nada más Quería saber Si era posible Si no No, ya En vivo En vivo Qué bien que no estudiamos juntos Te habré hecho un chingo De buen Está bien verga Qué bonita Está bien Con su refrigerador Con su refrigerador Y literal Ver a esa Akira Es como mi Hazlo por ella Hazlo por ella Y lo tenía enfrente Es así como la ve Todas las mañanas Es que lo va por ti Akira Su inspiración para levantarse Es que falta una limpiadita La güerilla De la serie también Me cae muy bien Sí Es que eran totalmente opuestas Y Y muy Con una personalidad Muy fuerte Ambas Sí O sea como buen Harem anime Siempre El vato Tiene que tener La personalidad Del pan tostado Entonces Bueno no Y si tiene Medio personalidad Nada más que el güey Es castrosamente Obsesionado con los videojuegos Y muy competitivo Y muy competitivo Yo creo que es la parte Que más me desesperaba Del que era muy competitivo Sí Mira como de relájate Es un dibujo Ay bueno sí Pero ¿Cómo? Pero en 12 años Ajá ¿Y? Que también hay temáticas O sea la serie se pone intensa Cuando de repente Ya les empieza a dar la cosquilla A los chamacos Ah sí En el allá Sí En el allá Entonces es como Oh Cristo Esto era de videojuegos ¿Qué pedo con la chamaca? Un spoiler leve Si quieren saber Que En dónde le dio cosquillas Vayan a verlo Está en Netflix En el mismo centro A la derecha Está Los pizza gatos samurai Esto Frontalmente Delata mi edad Y la era En la que Yo consumía caricaturas La verdad es que La recuerdo Con mucho cariño Porque el protagonista Tenía una espada doble Bueno tenía dos espadas Y yo en el patio Agarraba dos escobas Y coreografeaba Como él Ese fue yo creo Mi primer Soy ese Para dos de la torre Sí Además de que Es una serie súper cortita Que ya en cuanto A anécdotas De YouTube Que no fue muy exitosa En Japón Y obviamente Aquí en México Pegó Porque también Se tomaron libertades Creativas En cuanto al doblaje Y tenía Chistes súper Localizados De palabras Súper mexas Ni siquiera latinas Súper mexas Ahorita no me acuerdo De ninguno Como la señorita cometa ¿No? Sí Supongo que sí Es mi mamá De ella Señorita cometa Sí Igual que Aquí Ah era una sensación Sí Pero búsquenla A lo mejor está ahí Con el doblaje En YouTube Yo creo De estar Con el doblaje Mexicano En 20 partes Pero Ahí vayan a ver ¿Qué nos hagan to samurai? Ah no doblado Doblado en español Sí También abajito Ya a la A mi A la derecha del padre A la izquierda A mi derecha A mi derecha no Está Medavoz Medavoz Tan 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 Sí Es que No batalla Nunca falla Esa Esa yo creo que fue La primera caricatura Que me vendió juguetes Y lo malo es de que No había tantos Disponibles en México Me impresionó mucho Ir a una juguetería En el centro Va a ir por su Por su Metaví Está bien bonito No mames Sí güey Qué pedo Ah mira Ya lo fue a presentar Mario es el Willy Wonka De nuestros gustos Güey O sea llega así Mira aquí están Medavoz Sí ¿Por qué se desacomodó A ver amigos Dejen Voy a la Batalla Ustedes Este Inicio de De la expectativa Tranquilísimo A ver bueno Mientras tanto Nos oímos David Para que sigamos ahí ¿Qué? Sí 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 Ok bueno Sigamos Alguien puede explicar Que eran Medavoz Porque nunca había Los Medavoz ¿Por qué se movió todo Ya viste? Y se trataba de que Las personas ya tenían Como estos robots Que podían hacer Pelear entre ellos Y tenían como estos Estas inteligencias Artificiales Que eran unas medallas Que se les ponía en el culo Ok Les podías cambiar Las partes A peleabas Contra otros Meda luchadores Y se quedaban Con sus brazos Sus piernas Era bien bullying Pero te debías Quedar con el brazo De Medavoz Que vencías O sea tú La persona con la que A la que derrotabas Ya se quedabas Sin un brazo Y era como Ay Como juego No manches Rokush Rokush Hay un juego De Medavoz Y cada vez que pierdes Te quitan Yo la primaria Yo reiniciaba mi juego Porque yo no quería Que quitar Ninguna parte De mi Vete a mi Güey No Qué feo Yo tuve unos Que sí se desarmaban Que tenían esqueletito Adentro Estaban bien padres Tuve dos A A Rokush Que era el azulito Y uno Y el amarillito Que el amarillito Creo que era De la waifu De la caricatura Que era como Medio dark Era la Egy más bien Un amarillo Un robo Así de amarillo Un amarillo Como con cuernitos Era War Bandit A mi me gustaba No tenía garras Como de Wolverine No la waifu Tenía como Un traje De colegial Creo que Más bien Ella era Era la del Rokucho Eso nada Todas las Rokucho No tenía Entrenador Pokémon Entrenador Pokémon Era un Ruroni Un Endigo Sí Y también es Y también es un anime Muy cortito Supongo que después Le hicieron iteraciones Con otro protagonista Milidon No No Hasta eso no Se acabó con Niki Lo que sí es que Si hubo una temporada Donde salió este nuevo modelo De MetaV Que ya se podía Transformar en un carrito O que hubo una extensión O que hubo una extensión Él hizo su película Michael Bay Estaba bien bonito Era porque Siempre he sido fan De los robots Pero nunca me gustaron Como tal La caricatura De los Transformers Y nunca tuve Como a la mano La serie de Gundam O sea A mi me gustaría Saber más de Gundam Pero de lo que soy fan Hasta ahorita Es de su estética Nunca he visto Gundam Pero me gustaría Pero es un desmadre Que salió Dicen que es muy buena Para entrar Si eres nuevo O sea Que vayas directo O sea Porque Gundam Es de esas cosas Que ya son tan masivas Que es como No, entra cuando puedas Como en los cómics Entra Ahí Pero no están conectados O sea Cada temporada Según yo Esto es diferente Sí, exacto Es que es eso O sea Por eso no es necesario Que te veas todos Porque como que Cada Cada iteración de Gundam Como su propio deal Y todo esto Entonces Pues mira yo Yo este Agarré el Gundam Para bebés Que es Medabot Y ahí me sentí Félix Ese fue mi lugar Félix No para bebés Ese también Casi está en mi lista Así que Ahora en el centro De la de hasta abajo Está el viaje de Chihiro Obviamente Va a estar Hayao Miyazaki Porque Que este Que fulano Fan del anime Starter Pack No es fan Del estudio Ghibli Y justamente Pongo esa película Hay películas De Ghibli Que me Que puedo sentir Que con las que He vibrado Más O dependiendo La etapa De mi vida Pero esa fue La primera que vi Fue la primera Que se volvió Masiva Ganó Oscar Fue la primera Que se proyectó En México En cines Fue la primera Que pues igual Por lo mismo Tuvo un doblaje Local Y pues ya de ahí Fue buscar Que más había hecho Este estudio Y pues clavarse Gran película También no sé Cuántas veces La hemos visto Aquí en mi casa Mi hermana y yo También somos Super fans Y es la película A la que regularmente Regresamos Cuando se habla De Ghibli No tanto Pues Castillo Vagabundo Que pues yo creo Que sí me gusta Un poquito más Pero esta tiene Como su lugar Muy especial Porque fue La primera Si Si no la han visto Vayan a verla Esta en Netflix Ya tiene un doblaje Diferente Eso no está tan chido Pero está ahí O pueden ver La puta Lo dijo Yo tengo La puta en DVD ¡Wow! A mí me ha visto Estar planteando De La puta Me vieron Bien raro En un bar Te preguntaron ¿Y dónde está La puta? Y tú pues Déjate platico Porque es como Todo un viaje Tuve que decirle Al mesero Que me atendí Es que es una película Así cuando pagué La película Ya yo Sí joven No se preocupe Acá afuera Lo pueden atender Hay unas Hay unas de esas Y bueno Ya en la última Pongo a Ranma Esta tiene que ver Con que A mi mamá Y a mí nos gustaba Ver este Este anime Obviamente Censurado Del canal 5 Ya más grande Ya busqué La versión oficial Y se pasaban de lanza Este leve 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 Nada más había un par De escenas Y este Como que En esa época Todavía no les gustaba Dibujar Pezoncito Entonces Ranma Y todas las demás Eran así como Una cúpula Tenían cúpulas Hasta medio triangular ¿No? Un poquito Sí Ellos sí creo que No ellos tampoco Tenían pezones Pero ellas Pues tan poquísimo Y un gran anime Yo también De esos De De jarem Como dice Javi En términos ya Más cultos Este Pues este para mí Es el primigenio ¿No? Porque pues es La historia del vato Que Tiene ahí A sus Queridas Que nos van a platicar Más adelante Queridas y queridos Sí, sí, sí Es que también Era una serie Muy revolucionaria Para la época En la que nos la pusieron En la En la tele Porque pues si era Si te hablaba Como de esto De De Fluir Con la sexualidad Porque de repente Ranma se veía muy cómodo Siendo niña Ya como que Como que lo interiorizaba Bueno Yo lo que me he dado cuenta Es de que Ranma Sus momentos más tiernos O sea Genualmente más románticos Con la carne Casi siempre es mujer Nunca es En su forma de hombre Mujer, mujer O sea Hay uno que es cuando Se corta Cuando cambia su diseño De cabello largo A perfecta Y En ese Es este Que se sienten a comer Hamburguesas Y llega Ranma Mujer con su bolsita De hamburguesas Como si Estábamos así Como Tiene un momento muy dulce Y en general Sí es muy interesante Ver precisamente eso Que Pues es el lado Más culero De Ranma Es cuando es vato Pero Cuando conecta más Con la carencia Con su Tenergi Cuando es la La doncella de fuego Como le decía Ah, sí, sí, sí Doncella de fuego Yo soy uno Tatehuachi El relámpago De la El relámpago azul De la escuela Fúringan Todo Ya nos platicarán Ya saben quién De este anime Más adelante Y pues también Formativo Me gusta un chingo Gran intro Lo vamos a cantar En el karaoke Allá Obviamente Vamos a invitar A algún japonés Que vaya pasando Por ahí Le vas a decir Esto es cultura Amigo Ven a escuchar El intro De tu anime Favorito En español Ahora vamos a ir Es random Ya les digo Con Mario Uf A ver Podés compartir El coso Sí, claro Claro Sí, claro Que sí Mientras Vamos a buscar Vamos a buscar Las espejas El dragón Es el secreto Más eternizado Pues arráncate Mario Muy bien Bueno, yo voy a empezar Desde arriba 3x3 para hormigas ¿Sí? ¿Salió chiquito? No, pero es que Todos son como Group shots Entonces Tienes que acercarte Este 3x3 Es para hormigas Por lo menos Debería ser Así de grande Igual Arriba para abajo ¿Vean? Y arriba Sí Esquina Súper Izquierda Pero tú Yo El tema De mi 3x3 Se llama Full Basic Alchemist Full Basic Alchemist Alchemist Porque sí Es súper básico yo Igual que David Dragon Wolf Una serie con la que crecí Creo que es de los animes Que más veces he visto Como dice Tanto Las veces que lo repetía Al 5 Como Yo solo diciendo Ahora sí Puedo piratear Digo Puso la saga De Majin Buu Y yo Ajá Y específicamente Porque sabía Que alguien más Iba a elegir Dragon Ball Dragon Ball Pues yo puedo decir Que Majin Buu Creo que es mi favorita De todas las sagas O sea Creo que No sé si De tantas veces Ver la de los Saiyajin Y la de Freezer Me harté Cell No me gustó tanto Porque no sale Goku Tanto Porque se queda Arrimido Está enfermito Y me caga eso Pero sale el mejor Gohan El héroe es Goku No es Gohan No sé qué están pensando Qué asco No es cierto Pero de pronto Sale Majin Buu Y pam Fase 3 Y fusiones Y Goten Y Trunks Y luego Gohan Megapoderoso No 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 Los aretes Los aretes Creo que De todas las sagas Majin Buu Es la más rápida De hecho es la más corta Y Y donde más cosas pasan Ahora que lo mencionas Ajá Pues sí O sea Es la saga más corta Y en la que más cosas pasan Al parecer O sea Es mi favorita Es mi favorita Para el Majin Buu La verdad De ahí tenemos Naruto Shippuden ¿Es el papá de Boruto? No Es Asori Ah el papá de Boruto Hijo Yo soy un spin-off Wey Qué chido Sí Soy un belga Sobre No precuelas No precuelas Wow Pues Naruto Creo que Pocas series En mi vida Ha sido de que Empiezo Y me quedo Clavadísimo Yo recuerdo esta Que Ya llevaba un tiempo De hecho Yo ya llevaba Yo ya estaba en la universidad Y ya había acabado Naruto Pero yo no había visto nada De eso Y eso que Yo veía a todos Que era como Con sus pantanas Y corriendo así Y así Ya se ve Aguas Chingo De todo Es madre Y de pronto Fue como Voy a verla Porque Una de mis mejores amigos Me la recomendó Y fue Bueno Voy a ver Y ahora vi Fue de Ah Qué pedo Con esto Me acabé Naruto Y fui de vacaciones Con mi amigo Y de pronto Fue de Pues vamos a ver La secuela No Sí Vamos a ver Podrame Creo que Así nos desvelamos Viendo La primera Saga Que es la de Sasori El primer arco Que es el de Sasori Lo de Lo de Los puppets Sakura Cagándonos madrazos Y El único capítulo En onda Para ver si fue Muy emocionante Todo eso O sea Iba a ser entre esa O de Pain Pero yo creo Que tiene más Este Para mí Más significativo Esto Porque fue con mi amigo Y ahí estábamos Todos picados Y Ah No puedes Sakura Te lo matras A este güey Y el güey No se moría Luego Cuando ya creías Que lo habían matado Salían los otros Pobre Estaba buenísimo Entonces Sí Me ha gustado Bastante Pan de Naruto Tiene mucho relleno Pero Si le quiero hacer relleno Es muy buena Yo he visto Todo con relleno Hasta peine Sí No está bien Yo mate Ese viaje Es lo destriste Lo destriste Completo De ahí sigue One Piece One Piece Para mí Primero Empecé No me gustó tanto Yo Empecé así Con Está bien La niña De los chocolates Ahí no salió Ahí no salió La niña azul De marido De acuerdo A su propio 3x3 Así como que ¿Qué? ¿De qué está hablando? Este One Piece Pues no empecé No empecé A mandala Yo creo que me gustó Un poco de trabajo De hecho Fueron dos años Para poder llegar Al capítulo 400 ¡Eh! Lo dijo De Marineford Y ya cuando llegué A Marineford Ya no hubo vuelta atrás Esa serie se volvió Más épico Que había visto en mi vida Y me picó Fue demasiado Fue excelente O sea Dos años Llegando ahí Llegó Este Dos meses En terminar Todo lo demás O sea Cinco capítulos por día Yo necesito El One Piece Y creo que La que más me gustó El arco Que más me gustó Fue el de Dressrosa Creo que todavía No he llegado David ahí Pero ¡Wow! ¡Wow! Tiene las mejores peleas Tiene las mejores historias O sea Está muy buena O sea Me gusta muchísimo Me gusta mucho La que hay ahorita Pero como ya la estoy viendo Como ya no estoy viendo La de rápido Porque ya la alcancé Pues es un poco lenta Yo creo que cuando David llegué ahí Y la veía toda De corrido Así como Estoy bien ética Y está muy ética Las peleas están bien chidas Pero de rosa Para mí Está buenísima De mis fans De One Piece De los ceros Luego Digimon Este Iba a ser Digimon Sabers Por un momento Iba a ser Digimon Sabers Pero nada Ya Suena básica Y decidí Digimon 1 ¿Qué Digimon Sabers? Es la quinta Cuando tú eres la universidad ¿Quién es? Sí, ¿no? Pues los principales Ah, ¿sí? No son niños No, no, no Digimon Sabers O tatascuates Con otro grupo de personas No está ahí Nada de ellos Pero si ya son adolescentes Son tipos ya Adolescentes Adultos Entonces No se puede Ah, es una evolución Porque ya no son niños Eso me gustaba mucho Porque sale otro agumón Que no es el agumón Pero Y se hace un agumón No, perdón Cosas Pero Pero lo pensé Y aunque me gusta mucho Creo que Digimon 1 No es Digimon 1 No hay Nunca se olvide El primer Un alma ya que dice Que lo hago Entonces Y sí, o sea Y Digimon 2 También me encanta Digimon Tom es mi mamá Este La 4 Para mí Es de las historias más chidas Este Data Squad Estuvo así De ganarle a Digimon 1 Para mí Cross Cross Wars Que También no esperaba nada Y También estuvo bien chida Con las fusiones Y luego la 7 y la 8 Pues bueno Esas no hablamos Llegaron hasta la 8 Ya hay 8 Se llama Ghost Game O algo así Se ve interesante Genialmente Se ve interesante Nuestro chida Nuestro chida Y acabó No Me queda como Marlín Se ve buena No, está culera Está culera Bueno, de ahí ya sigue Sonic X Wow Esa salía en el 7 Con Con collage Collage crema Queso Nudillos Oh no ¿Cuál de esos humanos Se besa Sonic? Con todos Con el niño De la historia Estaba viendo ya Porque también está en Netflix Vi la primera temporada Y no tiene nada que ver Creo que con ningún juego Creo que empieza a involucrarse Con los juegos Hasta la segunda temporada Con Adventure 1 Y Adventure 2 Sí Efectivamente Me gustó Yo creo que la vi en español La intentaba en español Pero no No pude No pude soportar El Sombra No soporto No soporto el canción No No mami No pude No pude dejar No Oye Sombra Y luego la quise ver en inglés Pero Tampoco La veo mudo Porque tienen las voces De 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 Roger Crick No De Roger Crick De Jason Griffin Que es la voz de Sonic En ese tiempo Y era como de Ah pues es como si estuviera Viendo el juego Pero La música apestaba Apestaba horrible Porque 4Kids hizo un trabajo Terrible de doblaje Y luego Fasco 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 Lo único que les 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 Doy El opening Está hecho Cada que salía Rojo Sonaba un saxofón Estaba bien grotesco Eso Que asco Entonces descubrí Ahí fue creo que De las primeras veces Que descubrí Que Ah Está en japonés Y en japonés Está bien padre Está bien Vergas En japonés Usan el opening De open your heart De live and learn O sea la verdad Wow Sonic X En japonés Es muy diferente Y para mí Fue de las series Más increíbles Del mundo Y es de Sonic X Tenía que estar ahí Lo siento En algún lado Hay un japonés Fan de Sonic Diciéndole A ver si un japonés Eso ya Mierdazo Y de la versión mexicana Es así Creo que ni siquiera Era doblaje mexicano El de En español No creo que si era Este Bueno no voy a decir De qué país Pero creo que no Mexicano No era Miami Estaba muy mal No por eso Porque hay doblaje En latinoamérica Muy bueno Pero ese no estaba chido Kids Guys Siempre dobla En Miami Español Dobla en Miami Miami No doblaba Porque ya no existe Tienen compadrilos Dobla en Miami Ya no existe en Miami De ahí puse Dimos Leía Porque desde que lo vi Fue increíble Y hasta ahorita No me ha decepcionado Todas las temporadas Han sido wow Me han hecho llorar Reír y enojarme Entonces La animación Es una cosa increíble Y me gusta que es rápida Poderosa Y mágica Así que Bien hecho Dimos Leía Rápida, poderosa y mágica Luego Sigue Attack on Titan Que por Dios O sea Desde que Número uno Así Dije Ah hasta que Segundo capítulo Yo ya estaba Hola Con esta serie Y Y Lo único Que casi hacía Que la quita De mi lista Era toda esta mamada Con la última temporada Pero Todo lo demás Ha estado Bien Es difícil de arrancar Yo la arranqué Dos veces Una vez La primera vez Yo creo que fue El primer anime Que me recomendaste Y lo empecé a ver Y lo dejé Porque sí sentí Que estaba muy denso Estaba en Japonés Y luego en cada pausa Te ponían estas Como infografías Con información Y como lo estábamos Viendo juntos Pues no la pausaba La segunda vez Que yo lo retomé Fue a mi ritmo Y le iba pausando Cada vez que quería Leer completo algo Porque decía Ah ok Y el mapa es importante Vamos a estudiar el mapa Y entonces Era como de haber pausa Y lo único Era muy importante Como hay veces Que te dicen Que el arroz De la isla Se funciona un poco Como los titanes Y por eso Ellos nunca tienen Como hambrunas No pues es que es una Hipografía que pasa Y nunca lo vuelven a emocionar Pero es como Si lo ves en la tele Y no lo lees No le puedes poner pausa Si no Pero pues lo vemos En Crunchy En Crunchy Digo en vivo Para que lo ve en vivo Ah si En Japón En Japón si sufren Porque pues Ah si porque No puedes alcanzar A leer todo eso En chingas Como en mi trabajo Cuando dicen Ay le puedes dar Más segundos Es que no alcance a leer Para ellos es como Que no pudiste leer Las reglas de la Death Note Pues ni pedo Si Compra el manga Hablando de la Death Note Es mi siguiente nivel La conexión Estaba Este ¿Cuál era el otro Que quería poner? No creo Pero Pero Era Conan Ah Ranky Ranky no Ah Y escogiste Escogiste mal Mario No le iba a poner Pero Así como hice Como Casi atacó Contadito No estaba por su Por lo que han hecho Con la última temporada O el último capítulo Ranking of Kings Se bajó Cuando me hizo el spin-off De tantos capítulos Que no aportaron nada Para mí Entonces dije Maldita sea Me hizo perder mi vida Porque la primera temporada Estaba Joya Me hizo llorar Cada capítulo Me sacaba lágrimas Y el spin-off No me gustó Entonces Y bueno Pues sí recuerdo Que toda Toda la serie Fue mágica Mágica Maravillosa Musical Entonces dije Ahí estás Tú eres de mis fans Yo tengo otros datos Yo tengo otros datos ¿Eso no te gustó? No, no Creo que sí Ya he contado eso aquí Yo la vi muy Ya la vi muy agrandecito Y no conecté Sí fue como de Viejo cascarrabias Viendo Viendo juventud en éxtasis Y por último My Hero Academia Que también Sí Se me ha gustado bastante Creo que Estuve a punto De no ponerla Porque hubo como Medio arco Que no me gustó Me aburrió bastante Y Que como que siento Que en las primeras temporadas No había tanto peligro O sea Nadie moría Entonces ¡Ah! ¡Somos felices! ¡Spoiler! Pero Pero ahorita Tienes el Jirai Ya aquí Maldita sea ¿Eh? No sé Pero ahorita Está muy chida Y Y me gusta bastante Y Ya no es tan seriente Está bonito O sea Ya se puso más seria Y Ya tiene un ritmo Más rico Y las Las animaciones Están chidas Ajá Y si te quedas solo O vergo No Entonces Dije Bueno Tú sí te quedas En mi vista Y el cast es muy variado O sea Es de las cosas Que más Desplegan Ajá ¿Juntó? Fácil Ah bueno Que una De hecho Críticas que he escuchado Más fuertes A Megiro Academia Es de que Deku Dicen que No les gusta como protagonista Y no creo que son mal protagonistas Creo que es hecho Uno muy bueno Y sobre todo Considerando todo el género shonen Yo creo que Midoriya Tiene como buena profundidad Y tiene como buena profundidad Y todo eso El problema es de que El manga que es tan bueno Haciendo personajes extra Y ves la serie Y en realidad Midoriya te vale madre Es como de Ah sí que bien Pero yo quiero saber Qué le pasa a este güey Porque este me cae mejor Y hay un cast muy variado Que obviamente A pesar de que todos tienen Su momento de brillar Pues siempre se exhiere uno Como no No más Sí creo que la serie Tiene un chingo de personajes Y sí a veces Por lo menos yo hasta la fecha No se le mueve de todo O sea soy como David Digo la chica de la lengua larga La chica invisible Porque dirías que empezar con Ah Sí por aquí fue la primera Y aparte es la niña sapo Porque es lo primero Es la de la lengua larga Es lo que más le llama la atención El chico El chico de los brazos de cañón Güey No es así Este El Josván Pero El Josván Claro por supuesto Entonces este Y el súper El súper El súper El súper Pero Bueno Y entre las cosas Que no puse Creo que estaba Ahí Ahí tenía mi lista Y ya la perdí antes Pero Ahora ergas 3x3 No te preocupes Pero bueno Estuve hecho Estuve muy divertido Perfecto Comperme la cabeza Pensando Cuáles Me habían cambiado la línea Ahora Es turno Es turno De quién De Habito Fudo Acabando tú Y atrás Sí ya me voy Ok No es cierto La opinión De los dos De los dos Whips No gracias Para que fumara Javier Este Explicando Barbie Para dar mi 3x3 Dice Abby Exacto Ya que Mansplaneando Mansplaneando Barbie Exacto Me gusta como Hay algo en común Entre las tres que vamos Digimon Sí Es que es icónico Bueno Ajá Estaba viendo Y si es como Ah también Full metal Estuve apunto De todo el full metal Full metal también Bueno Naruto también Sí Naruto pero yo quise al grandelón Y el tío ya quise al chiquito Wow Wow Bueno igual voy a ir En el mismo orden De lectura Entonces El primero Sakura Card Captors Por supuesto La mejor Magical Girl Para mí Pues el trabajo de Clamp Es impresionante Es la única serie Al menos de Magical Girls En donde todas las transformaciones Son diferentes Porque Sakura Tiene un outfit diferente En cada capítulo Entonces se animó Que el estudio de animación Es Madhouse Gran estudio de animación Chúpate esa Pokémon Exacto Y entonces Todas sus transformaciones Cuando está ¿Cómo se llama? Pues haciendo todas Sus cosas mágicas Son diferentes Con diferentes outfits hermosos Y pues sí Me encanta la historia Es muy mágico Sakura es una gran protagonista Igual su amor con Shaoran Es tan puro y hermoso La película Ah las dos películas Tiene dos películas La segunda película Impresionante También el doblaje Es muy bueno Yo la veía En el canal 5 Y luego en Cartoon Network Y hermoso Todo es hermoso Es una serie perfecta Y también es un universo expandido ¿No? Ah sí Pues claro Su falsa crónica Tiene un universo Un multiverso Ellas manejan lo del multiverso Desde El CSU Sí, exacto Desde ¿Cómo se llama? Tiempos inmemorables Y pues sí Sakura y Shaora Son estos personajes Que están conectados A través del multiverso Son los enamorados Que no importa En qué universo estén Se van a encontrar Y se van a enamorar Siempre Y eso es hermoso Bueno, la que sigue Como ya todos Los demás la mencionaron Digimon Yo me quedo con Digimon 1 Me gustó el 2, 3 y 4 Hasta ahí me quedé Pero Digimon 1 Siempre me hizo llorar Yo como niña depresiva Me llegó mucho esa serie Y pues sí También el gran intro Todo muy hermoso Los Digimons El final Todo muy hermoso Digimon 3 Digimon 3 También La película Last Evolution Digimon 3 Esa cosa te hace acordarte Que tienes un Kokoro Ahí metido En tu Es un niño interior Te lo sacan Lo avienta al piso Y te lo vuelve a colocar En el pecho Pero Last Evolution Es donde más lloré Last Evolution Sí Lo único que sí Qué pedo La niña esta Que agregaron Que pobre Ty No se quedara solo Eso no me gustó O sea Esa niña no Es que Ajá Ty se debió de haber quedado Con Sora Maldita sea Y Sora Como mujer tóxica Se quedó Con el otro tóxico Con el emo Que no sabe Qué quiere de su vida Claro Exactamente Pero sí Digimon tan hermoso Me encanta Sí Luego seguimos Igual Puse Full Metal Brotherhood Igual Me tocó Verlas seguidas Yo recuerdo Que en mi infancia En todos los forums De MSN Veía a este chico Buero Con su capa Y su torso desnudo Y sin un brazo Y yo dije ¿Qué es esto? Yo no voy a ver Necesito esto en mi vida No, no, no En ese momento Yo lo negué Dije No, esto está en todos lados Y no lo quiero Claro Ya después en mi vida Como hasta la universidad Dije Bueno, a ver Lo voy a ver Y me encantó Es de mis series favoritas Y vi justo también El original El anime original Las películas Y luego Brotherhood Y con Brotherhood Ya terminó de establecerse Como una de mis series favoritas El soundtrack Es hermoso Un gran soundtrack Y pues sí La historia es muy buena Alfonso o Eduardo Eduardo Alfonso, eh Eduardo Es la ropa Es una armadura Alfonso Eduardo, sí Sí Es que es muy buena la historia Todo muy pronto Roy Mustang Es la respuesta Uf, ese Así y ya Y ya caes Sí Sí, es muy bueno Tenía el jingle del Switch Desde tiempos Ajá Y lo inventó Y se explotó todo Mi intento A mí me gusta el meme De Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Ah, sí, sí, sí Yo creo que empezaba La de nuevo Y me dio muchas gracias Entonces Y bueno La siguiente es Eureka Seven Yo vi esta serie Antes de ver Evangelion Y yo dije Guau ¿Qué está pasando aquí? Esta historia de amor Y mecas Y están volando por el cielo Y está como este Este cringe Y angst Adolescente Del protagonista Que es como toda Es ese Evangelion La verdad Ya después de que lo vi Dije Ah, es lo mismo No puede ser Pero aquí sí hay amor De verdad Aquí hay amor Rosadero Amor intergaláctico Porque Eureka Es un alien Pero está muy bonito También tiene una gran música Tiene muchas influencias De los 70's Lo que es un poco extraño Tal vez Si has visto muchas cosas De Meca Y no has visto Eureka Y se ven un poco ridículos Los robots Surfeando en el aire Pero Es como este Estas vibras Setenteras Como hippies De que somos Los que estamos Surfeando en el aire Y somos libres Y vamos en contra Del gobierno Y todas esas cosas Y está muy padre El soundtrack Está muy bueno Hay muchas películas Hay una película Ahorita en Grunchy Roll Muchos reboots Y tienen un hijo Spoiler Hay una serie De un hijo Y pues ya ¿Es su Boruto? Es su Boruto Igual que Boruto Es su Boruto Boruto Ajá Pero está muy bonita Si les gustan Las historias de amor Y el Grinch Adolescente También las recomiendo mucho Luego la del centro Pues también Aquí vamos con la depresión You're lying in April Están nadando Las lágrimas La animación es muy bonita Es muy hermosa Eso te hace llorar aún más Es este protagonista Que Que está Bueno Que aprendió el piano Sin querer Porque su mamá Lo obligaba Entonces tiene una relación Muy tóxica Con el piano Le recuerda su infancia Muy Muy frustrada Y luego llega esta chica Un rayo de luz A su vida Que le hace regresar A la música Y Y regresar ese amor Por la música Pero Pasa un plot twist Que no les voy a decir Entonces Veanla Si quieren llorar Si necesitan una lagrimita Si ocupo Tu mentira En abril You're lying in April Si Y yo Esta peli Estaba muy cerca De entrar 3x13 Hay una escena Que es de mis escenas favoritas Que es cuando Él toca Javi tiene corazón Si No hay una parte Que de hecho Es que es mucho Porque hay unas Referencias visuales Porque Se supone que cuando Toca el piano Él se siente que se ahoga Entonces todo el cuarto Se llena de agua Porque Hay mucho trauma Mucha onda De surco Es en la relación tóxica Esta es una verdad Si alguna vez dudas Sobre lo que te apasiona Si debes hacerlo Creo que esta es una serie Que debes ver Es muy bien La metí muy bien Si De hecho Bueno El violín siempre me ha gustado Y esta Yo también soy como David La doña Güera Ella toqué El violín Y dije Me lo voy a comprar Voy a Voy a Voy a conectar Con esa pasión Que tengo Y si Está muy Muy bonita Muy hermosa Esa escena final No sé Chopin Etude 8 Preludio No sé what Hermosa Selección De Mataquecual De música Combinada con el violín Hermoso Esa escena es hermosa Me hace llorar Siempre Hay que buscar Esa son traje Muy buena Muy buena Luego Si la otra te hizo llorar Esta te va a hacer Berrear Bueno a mi si Esa si la vi Creo que si Y creo que no lloraste Pero bueno Me das asco David Me das asco Creo que es con las que más he llorado Híjole si Ya me acordé Anohana La niña muerta No no es spoiler Es la premisa O sea en sí La premisa Así te lo tiran Es que no me acordaba bien Entonces yo quería decir eso Pero también no quería No sí La premisa es De estos amigos De la infancia Que los une Esta herida De la infancia En donde La niña Una de sus amiguitas Fallece Y empiezan a ver El espíritu de la niña Y al final también Que pedo Yo berreando Enfrente de la pantalla Y es muy triste También el intro Es muy bonito Y pues sí Está muy bonita Tiene unas cosas Muy fuertes Por ahí Y como que Lideando con Con la muerte Y como esto Te puede afectar En tu desarrollo Incluso De vida Qué depresiva soy Bueno La que sigue Pero cierra Cierra salta Cierra muy bonito En sí Es como este duelo Y al final Pues es esta conclusión Muy satisfactoria Justo Luego la que sigue Es un shoujo Súper bonito Que se llama How Hard to Ride Creo que es De las pocos animes Que me ha hecho Comprar todo el manga Y leerlo Porque no la siguieron Pero sí Es un romance Adolescente Muy bueno Muy Intrigador ¿Entrigado? ¿Cómo era el meme? Ya no me acuerdo Y pues ya De ese no doy Tantos detalles Es un amor Como de infancia Que De una chica Que tenía un crush Con otro chico Que era muy tímido Luego Se cambiaron de escuela No se volvieron a ver Luego se reencuentran Años después Y pues es como De Ay no Estos sentimientos Están regresando El chico cambió mucho No sé Cosas Cosas así Cosas de escolares Cosas de escolares Amor escolar ¿Eso es shoujo? ¿Qué es shoujo? Es shoujo Shoujo es anime Como para chicas Entonces usualmente Son de estos temas De amor De chicos Y así sin poderes Y sin poderes Como más La vida cotidiana Shoujo más que nada Es como a quien va ¿Cuál es el target? Es como para las chicas Adolescentes Puede terminar o no El género Sakura es shoujo Y es magical girls Porque Tiene magia ¿No? Luego la que sigue Pues Naruto Ya la mencionó Este Mario Yo puse Naruto Chico Porque yo crecí Con Naruto Yo veía Naruto En el 5 Y en Cartoon Network Y cuando salió Shippuden Yo tenía la misma edad De Naruto Cuando salió Y fue muy Significativo Ajá Fue muy significativo Para mí Y pues También actúo Un timeskip Y ya de pronto Fue Voy a ir a estudiar Ajá Sí, sí, sí Fue como de No, yo también Entré a la prepa Ajá Y sí Una serie muy buena Me gusta mucho Creo que Naruto Es un gran personaje Hay muchos personajes Muy buenos Lo único malo Las mujeres de Naruto Son un asco Pero pues Bueno No se puede tener Todo en esta vida Eh Y pues ¿Tuvieron una Hokai? Sí Pero es borracha Eh Bueno Por eso Te digo que me gustó Mucho lo de Sasori Como Porque mostraban A una Sakura Que evolucionó De ser la niña Que nada más Curaba gente Claro La mejor pelea de Sakura Es cuando no pelea Sakura Y de pronto Cuando estoy peleando Contra Sasori Era Ay Era como ¡Hola, verga! Y ya te emocionaba De ver que ella evolucionó Que ya no es la niña De estoy hasta atrás Sino ya estoy hasta adelante Esa es Sí Justo Y también como el primer capítulo De Shippuden ¿No? Cuando Naruto Está Pelea con ella ¿No? Y ve como que lo O sea Su poder nuevo Que era como De nomás Esto no estaba así ¿No? Y Sí Tiene cosas muy bonitas Naruto También muy depresivo Ese columpio Tenía El aura más oscura De la historia Y por qué nunca Se sentaba bien Eso yo nunca lo entendí Es cosa de chavos Siempre se sentaba De lado en el columpio ¿Por qué? Por eso la gente No se mataba No se juntaba Con el niño ¿Verdad? Porque no sabía Sentarse bien Como que se opinan ¿Sabe cómo funcionan Los columpios? No está medio meco ese El columpio así Significa que estoy triste Hay una anécdota Muy cringe Yo pues como siempre He sido otaku De closet Pues yo siempre Me reprimía ¿No? Pero hay veces Que ese otaku Quiere salir Y pues estábamos En la clase De educación física Y estaba yo Con mis amiguitas ¿No? Así Ay no Calentando ¿No? Corriendo alrededor De la cancha Y les dije Oigan chicas No saben De lo que me enteré Me enteré Que una forma Súper óptima De correr No es así Porque así como Que no El aleteo Tienes que Tienes que inclinarte Más Y los brazos Hacia atrás Como un avión Así Hice que mis amigas Corrieran como Naruto Y no lo sabían Sin saberlo Las humillé conmigo Las humillé conmigo Chicas de Primero B Todas Corrieron como Naruto Gracias Tal vez por eso Nunca tuvieron novio Igual que yo Pero sí Fue una gran anécdota Excepto el chico Taku Que llegó así Para impresionarlas Haciendo todos sus jutsus Sí Y así van a ubicar La referencia No, ahí fueron todos Así como ¿Qué estás haciendo? Pues corrieron como Naruto ¿No? ¿Naru qué? En mi escuela Pasó algo similar De que el güey Que sabía hacer Todos los jutsus Convenció a la chica popular De que era un nuevo juego De mano Entonces la morra Ya la tenías haciendo así Todos los jutsus Bien chidos Y yo no mames Campeón Campeón A mí sí me hubiera contestado Una de esas niñas Todavía corre Como Naruto Imagínate Imagínate ¿No? Una corredora Pero no te la verdad Estaba en contra Todos son los perdedores Aprendí esta técnica Cuando estaba en secundaria No mames Yo corro así Por el estilo Por Sonic Vamos a correr así En Japón No es por Sonic Lo hizo primero O es muy mainstream Llegada así Al aeropuerto A la aldea de Konoha Ah no Ahí se es de ley Ahí se le es Pecho por delante Pecho Y bueno Ya mi último aquí Quise poner No pensé mucho En los screenshots De los demás Pero este sí Me tardé en escoger La esencia de Gintama Está en este screenshot Este es del final Que no he visto todavía Soy fake fan Pero se burlan de Dragon Ball Se burlan de One Piece De todo 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 Gintama es una serie muy chistosa Es un shonen Creo que hace poco acabó No estoy tan informada Pero es de las series Que me ha hecho reír más Que de las que he visto en la vida Muero por verla Sí Es una gran serie Es muy meta Tiene mucho comentario Es muy chistosa Se ríe de sí misma De los shonen en general De la industria Del manga ¿No? Hay un personaje Que es un Que es un gorila Que vive Que está en su casa Y vive así Rodeado de caca Y representa al mangaka Y lo ponen Y es como Ay no Es que ese güey Todo apestoso ¿No? Así es un perdedor Y pues es el mismo mangaka ¿No? Que no se ha bañado en días Y que No ya Regérselo a su jaula Porque No puedes ver la luz del sol Hasta que salga El siguiente capítulo ¿No? O sea como chistes Así muy Muy graciosos Y pues sí También tiene muchas escenas Muy Muy internecedoras Gin Chan Es un gran protagonista Y Y pues sí Como que te enamoras De todos los personajes O sea es una lista No sé cuántos personajes Habrá Como Veinte Treinta personajes Y te enamoras de todos Todos tienen una personalidad Diferente Y Y son muy Muy característicos Y pues sí Esa será mi Mi lista Yo se las recomiendo Tiene muchos capítulos Sí Tiene como Ochocientos Setecientos Sí Me gustó tanto Que yo creo que Me puse al día Como el seis meses Yo creo Y pues sí Wow Cien episodios al mes Wow Es este Gintama Que tuvo una De doscientos Un capítulos Del dos mil seis Al dos mil diez Y luego Cincuenta y No Sesenta y cuatro capítulos Y luego Cincuenta y un capítulos Es eso Ajá Y ellos de hecho Explican En un En un clip Cómo funciona Lo del manga Y eso se hizo viral Que sale este Ginchan Así como A ver todos Es que Les tengo que explicar Por qué ya se va a acabar La temporada Es que el manga Ya Ya llegamos igual Que el manga Entonces Lo que pasa usualmente Ya es cuando Empiezan a Merta Él explica Todo Cómo funcionan Los rellenos Entonces Ya nos exhibiste ¿Por qué ruta Nos vamos a ir? ¿Vamos a poner Fillers O vamos a esperar? Bueno Pues a ver unos capítulos De relleno Y luego ya nos seguimos Con la historia Por eso en el siguiente capítulo No van a ver Lo que sigue De la batalla Se van a quedar En pausa Y así Es muy chistoso Es muy bueno Sí Y yo Es humor Muy japonés Eso sí Pero está muy chistoso Es cine Y ese fue El 3x3 De Habitofu Ok ¿Dónde está el sonido De aplausos? Con el grillo Creo que también Lo puedo poner yo Acá desde El de Aplausos Ese está más enérgico ¿Dónde están los aplausos De aplausos? Sí Que además Duran como dos años Ahí se paró Todo el corazón ¿Cuál es el siguiente? Ya no tenemos tiempo Para los siguientes Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez Y solo tal vez Veamos el 3x3 Les voy a mandar el que sigue Martín Antes de esa posibilidad Fue destruido Necesito correr rápido Para llenar mi vino Yo hice eso Córrenme Voy, voy, voy Yo esperaba que fueras tú Para que yo fuera al baño Vayan los dos Mientras platicamos con Mario Aquí coincidimos Pero vamos a coincidir En lo que llega a Javi ¿Vamos a qué? Este es el de Javi ¿No? No, este es el de gorras ¿Este es el de gorras? Ah, bueno Coincidimos Por eso nos puso puros memes Este es además trivial Ok Coincide contigo el mismo Y coincide contigo el Que no haya spoilers de Oshinoko Por favor ¿Qué? Que no haya spoilers de Oshinoko Por favor Oh, no, no Este es el mismo que subí ese día Y fue con Ups Sí Aunque digo La imagen es medio spoiler Muy moderno El 3x3 de gorraso Está bonito Él no ve para Él no ve el pasado Él vive en el ahora Pero la verdad Ya hay muchos que no me acuerdo O sea Yo le pegaba mucho Como al Shoujo Shoujo Shonen Con cosas como muy Para Muy enamorosas Pero como con tinte de robots O de peleas También estaba acordando De Shakuga no Shana De Saikano Chobits fue de mis primeros animes Ay, Chobits Uy, excelente opening Fue mi primer acercamiento Con este La música japonesa El de Let Me Be With You Ay, es maravilloso Ya volvió Pero nada de eso está en este 3x3 Me pierdo A ver si Si me puedo retomar Pero Como les decía Iba a poner viejitos Pero Pero como que no No terminé de encontrarlos Y en este revival Empecé a ver como cosas Hay dos viejitos Pero que tuvieron Remake Uno está teniendo remake Ahorita Y el otro Tuvo en el 2019 Y creo que terminó Ese mismo año Shaman King Pero el primerito Pochi de Rock Yo siempre he tenido Como este Como esta Cercanía Lejana Con la música Porque siempre me ha gustado Siempre me hubiese gustado Como tocar un instrumento Pero nunca tuve la facilidad En ningún ámbito Y como que todos los animes Que tienen que ver Con la música Me gustan Como FLCL K-ion Bochi me agarró Porque lo vi A principios de año Y se lleva a cabo En un área De Tokio Que se llama Shimokitazawa Y me pegó tanto Que dije Ah vamos Porque justo Y terminé en Shimokitazawa Y es como mi lugar favorito En Tokio Porque aparte La autora Hamagiaki Se empezó a documentar Muy cabrón En la escena Indie De De música Este Y en los lives En los lugares chicos Para hacer lives Y se documenta En el Shelter Que está ahí En Shimokitazawa En la serie Se llama Starry Y varias bandas Están como Como basadas En gente real O sea La chica Que es Teporocha Chan Es la bajita De Sig Hack Está basada En la bajista De Yuhachi Yuhachi Casio Yunrei Que también Es todo un pedo Taoista Y de Peregrinación Religiosa El nombre Pero se basa en ella Y es como Parte Del Cosmo De Bochi De Rock Son cinco O sea La serie Ahorita apenas Abarco Hasta la Uno y medio Mangas Son cinco tomos Entonces todavía Queda para largo Ay que bueno Además de que Yo también agrego Que llegó Evangelizando Gorras Empezando el año Con este Anime Y se le hizo Está bonito Porque aparte La chica La guitarrista Tiene como Ansiedad social Pero no es como La ansiedad social Clásica japonesa Soy oscuro Y me siento Chistoso en mi silla Sino que Como que Trato de salir Y utiliza la música Como para tener Amigos Lo logra al final Pero ahí va Como 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 Todo Yo 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 Como Porque Al No Como Trivia El Ole Del rock Pues la Primera Canción Japonesa En la Historia Y Los Global Shards Pero Debería De estar También La De Bochi El segundo es Highscore Girl Que también pegó cerca Me tocó en Demia y era Lo que veía religiosamente Lo vi como unas dos, tres veces porque lo vi en español Y en japonés Y nada más por los logs Porque aparte está cortita Y salieron muy cerca las temporadas Pero todos los datos Cuando hablaban de Gradius Cuando hablaban de Street Fighter De todos los juegos Ver como el fulanito este de 12 años Pasa desde las arcades hasta el Playstation Hasta el Playstation Es muy interesante Y el Sega Genesis Y está chido Ahí en el 3x3 puse Como la escena emblemática Las dos, no encontré la del anime Pero cuando llegan en el torneo Que están inscritos los dos Les toca pelear en la final A ellos dos y es como emblemática Esa partecita El tercero es Oshinoko Que justo como dice Javi El opening idol de Yuazobi Llegó a los A los chars de Billboard Es Es intro Es música Eso es música que llegó Eso es música de Javi Y creo que ahí El ending también está un poquito menospreciado Se llama Mephisto de Quimpy Y hay un canal que se llama My First Take Se dedica a tener acústicos de canciones de grupos japoneses y Maluma Este Y están Específico No, quién sabe por qué está Maluma Pero ahí está Y Abrilain Este Y tienen como Por ejemplo esta de Mephisto Tiene como una mini orquesta ahí en vivo Y está Bien chido Y Oshinoko está denso Ahí lo entré por justo la premisa O sea No sé si decirla Porque es O sea Este el primer capítulo es duro Y es Ahí la premisa va Pero Dilo porque Es parte de Y es el primer episodio No, creo que sí Tal vez puede dejar el El final final Afuera de la premisa No tienen que ver Porque es como una especie de mix entre Perfect Blue Ajá Perfect Blue Y Un anime regular Shoujo Pero cuando lo ves Sí tiene como su dip Porque empieza a usar Como Como Cosas que están pasando en el ámbito ¿Cómo se dice? ¿De los idol? En el ámbito Ajá En el ámbito del entretenimiento japonés O sea Hay un capítulo que se llama Ego Surfing Que es como el que se hizo más denso Porque hay dos referencias A A gente real Que es Kana Arima Kana Es Mana Ashida La niña que salió en Pacific Rim Porque fue considerada niña genia Y pues toda su historia no es como la mejor Y por otro lado está Hanna Kimura ¿Fue Hanna Kimura? Una chica que salió en un reality show japonés Y pues La gente es mierda Y lamentablemente Pues acabó con su vida ¿No? Entonces hay muchas cosas ahí De ese tipo En Oshinokoi Está Está denso Me dio spoiler Cuando empezó Porque el manga Creo que ya va muy a mi empezado Pero no quise investigar más Y no he leído ni el manga Ni nada Entonces voy como Aldi Un planito Le dicen Oshinokot En Noot Es Ochi de Got Y Oshinokot Uff ¿Y por qué no está ahí? Luego viene No está en Crunchy ¿Verdad? No No está en Crunchy Esa sí tuve que piratearla En el cine En Mario Pumbú Matsuri En el International ¡Nakama! Y ya después vienen ¿Qué es J.K.Even? ¿What? Ahí estaba también ¿Qué quieres que te diga? En Xvideos Ahí hay ese tipo de cosas también ¿Qué? No 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 Es Ronny Kenshin O sea A pesar de todo A mí me sigue gustando Creo que fue de mis animes Más Veía más religiosamente En mis épocas Porque aparte lo pasaron En lo que era Toonami Y en Cartoon Network regular Entonces Todos los reruns Me los aventé Pero Los que más me gustaban Era Seizo Gen Y el otro Que no me acuerdo Como se llama Que son los dos Ovas Que uno va para atrás Que explora toda la historia De Hito Kiri Batusai También fue una persona real Entre comillas Porque no fue como él Se llamaba Kawakami Gensai Y fue uno de los generales Más grandes De De la Transformación Meiji Pero todo lo que va hacia atrás Habla como Del primer amor que tuvo Y está Interesante Y después Es el loba final Que es como el final De Runei Kenshin Retoma esta historia Y la acaba con el hermano De la De la Tomoe Y pues En sí toda la historia Está interesante A nadie Todo el mundo dice Que acaba en Makoto Shisho Porque a nadie le gusta La parte de los Cristianos En Japón Lo que está interesante Aparte ahí viene Nibu no Ichi No Jinjo na Kanjo De Siam Shade Una banda viejísima Que es el opening De justo esa saga Y está Buenísimo Todo viene Shaman King Que también Me gusta No me gusta más el viejo Creo que los dos Coexisten chido Porque el nuevo Le da fin Como es No es un Shonen convencional Pero Así este Como que vale la pena Las peleas Todo lo que es el Oversoul Está Está on point Sí Sí abarcaron Lo de Flowers Ya no sé Si sí ya lo Va a salir Apenas va a salir Pero justamente En el nuevo Pusieron No me acuerdo si es Fumbari Nouta No es Fumbari Nouta Pero hay un Nova Que salió en el Inter De los mangas Es donde explican Por qué Ana Kiyo Yama Es como eso Y esa parte En la que Kiyo va al infierno Que es prácticamente Así Es un lugar Como muy Gracioso en Japón O sea Las piedras hierven Se le conoce Como un infierno Pues va allí Que es donde está El pueblo Con su abuela Y conoce Ana Y toda la historia Pues ahí va Desenvolviéndose Y eso fue como Creo que fue de lo más Aplaudido del remake Incluido esa parte Porque en general O sea El final es raro Es el final Que merecía ¿No? Pues viene My Dress of Darling También con una escena Bien bonita Este A pesar de que Lleva toda la connotación Como ecchi Eh Viene como muy Dentro de lo que Dice Javier hace rato ¿No? De lo que es Seguir tus pasiones Y como la morra No juzga a la gente Que le gusta Porque pues ella Justamente es como Muy otaku Y quiere hacer cosplay Entonces como que Como muy encorazonador La gente que conoce Y como se relacionan Con ellos Aparte No está tan No está tan pendejo Como todos los personajes Masculinos Sí Regularmente En los harem Siempre es como que O el El protagonista Es un perfecto idiota Porque le tira el pedo A todas Es un perfecto Imbécil Y no entiende Ninguna señal Como el de Como Ranma O simplemente O está tan Bueno no El de High School Es más como que Está tan Tan metido en su pedo Que ignora A todas las chicas Pero Goyo Como que sí Está bien balanceado O sea Como que sí Si está en su pedo Tiene destellos De genialidad Genuina Más bien Como para Él no Concibe la idea De que ella quiere salir Con él Porque eso es un poco Y también como que El hecho de que Se esté relacionando Con una amiga De esa manera Como que Lo encuentra Natural Pues viene Yigokuraku Que es Creo que en los últimos Obviamente No es cierto Todavía no Si me hubiera puesto En el último Jujutsu Kaisen Me hubiera puesto Ahí en el basic ¿Cómo dijo Mario? El basic El basic Anime fan Pero primero Yigokuraku Creo que ahí Yo Otra vez Viene aquí El rant De que yo No esperaba Absolutamente Nada Y logró No decepcionarme Porque vi Como la premisa Y fue como De puta Es otro pinche Shonen Genérico Donde el fulano Está op Y es este La panacea De la historia Pero Todos los personajes Que entran Están bastante Interesantes O sea Aparte De que La historia Como tal Te habla Un poquito De cultos De como se forman Y como Llegan a fanatizar A la gente Para destruir A una aldea Entonces está Está chido No he visto El manga Tampoco Al final de temporada Me dejó muy confundido Porque hay un Plot twist Ahí medio Hay que platicarlo Luego de ello Llevo tres capítulos La voy a ver La voy a ver Esa si está En Crunchy Y en realidad ¿Es la de Hell's Paradox? Sí Hell's Paradox Y tiene Tiene Como toda Todo el core Religioso Está bastante Interesante De capturar Después viene El tibemotosierra El vato Del chanchito Perrito ¿Dónde está el chanchito Perrito? Ahí está Chanchito Perrito Sí Es muy chanchito Este Y esa En general Pues es un shonen Y ya Pero tiene O sea Todo el crecimiento Que le están dando A Denji Y que no nada más Es como Sí es su fin Último O sea Un chinote Pero como que En el inter Tiene una justificación En la que se va Madurando el fulano Y ya no va Como hacia eso O sea Creo que ahorita El manga estuvo Estuvo en tendencia Porque le sobaron En aquello Sí Que no sé Wow Tampoco lo sigo Voy al día con Con el anime Con el anime Pero ese Fíjate que sí Se me antoja ver El manga Y está Y está padre También ahí Ese sí lo he visto Bueno también varios De arriba Pero de ese sí tengo Lo tengo más fresquito El doblaje Qué joyaza El doblaje En español Está bastante Bastante Good Que también Vi hace poquito Un tiki-toki Del fulano Que Traduce Los mangas Que también En el manga Creo que lo tiene Panini También está Power Que explicaba Lo de la forma De hablar De Power Ajá Sí Que dijo No es que Se supone Que en el De japonés El demonio Que tiene dentro Es un demonio Antiguo Que pues insulta Y habla como Viejito Entonces Él estaba pensando Como en insultos O palabras Como de viejito Y pues Bellaco Es parte de eso Digo También no Yo creo que La persona No sabía Que también Ya últimamente Se usa En el argot Reguetonero Entonces yo creo Que por ahí Fue la bronca Pero Él pensó Más como Lo diría Un pirata Que lo dice En el Porque justamente Cuando se presenta No dice Ni Watashi Ni Namae Dice O se come Muchas cosas O se usa En japonés Muy viejo Sí El último Es pues El El Kimetsu no Yaiba O sea Como dijo Mario Está La animación Está Asquerosa Es Chanchita Muda Chanchita Muda Chanchita Muda Está cabrona La animación O sea Todos los efectos Que usan La integración Del 3D En esta última Tempoda Subo Muy cabrona Eh Soy muy fan En general De lo que es Pero creo que Lo que me gusta Más es el último Arco Todo lo que es El castillo infinito Me lo he leído Como 4 o 5 veces Ahora Ya vas bien Espoileado Entonces No espoileado O sea realmente El manga acabó Antes Espoileado Pues Pero justamente Creo que lo interesante Va a ser que Todos los cuadros De las últimas Temporadas Son muy cinematográficos Entonces Estoy expectante De ver qué chingados Hacen De ver la temporada Parte 1 Y parte 2 Yo creo No O sea Sí hay Sí hay mucho Que hacer ahí Creo que fácil Podría ponerse bien Dragon Ball Y una pelea Tardarse 4 o 5 episodios Una sola pelea Contra Quien sea La gran ventaja La cosa es que En la estructura De la historia Demon Slayer No es como muy complejo Pero lo que sí tienen Es que Ufotable Eleva O sea No importa que ya hayas leído El arco Verlo animado Si Le agraba muchos niveles Entonces Aunque ya sepas Por dónde va la cosa Y todos los espacios 3D Que han hecho Como decía Gorras De que La integración del 3D Al 2D Como que ellos Subieron la vara Pasó de que se veía raro A que ellos lo hicieron Que se viera bonito Y desde Yo creo De las primeras temporadas Donde entran Como estas casas Que son espacios Este De Cuarta dimensión Y todo ese pedo No Para ser vertiginosos Está loco Sí Tuve la chance De ver El primer capítulo De La vida del herrero En IMAX Mames Toda la entrada Justo al castillo De Musan Es Una asquerosidad O sea Ves todo Todo el detalle Cuando a casa Se incae la chingada Esta El Mugen Train La peor película De la historia ¿Por qué? Es que no No esperaban Yo no quería Que me lo dieran Y me lo quitaran En la misma película Le pusieron una nueva ventila A Rengoku Hay un Híjole No es que es spoiler Ahorita que acaba el show Se los enseño ¿Le ponemos la pleca? No Es que es un Es un meme ¿Quieren verlo En lo que mandas El de Javi? Porque yo ya acabé Ok Pero tiene que ser Consensuado Pero es un spoiler De Demon Slayer Eh Varios ¿De varios animes? Eh Oshinoko One Piece Demon Slayer Ah De pura gente Que muere Con un noyo En la panza Eh Sí Por ahí va No Todavía no Porque Oshinoko Lo quiere ver Y yo todavía Y a mí todavía No se me muere Nadie En One Piece O sea Pero lo chido De One Piece Es que puede morirse En el próximo episodio En los próximos 100 episodios Y te vas a acordar Voy a Voy a hacer un Javier Te falta valor Sí se vio Fuerte para tomarlo Todo Muy bien Yo respeto El entretenimiento De los aquí presentes De mamás Se con ese comentario Todavía lo tengo grabado Cuando dijiste Lo de Naruto Y solamente Se echó la tristeza De David ¿Qué? Yo no he llegado De esa parte Pero ya todos Ya saben eso Y es que yo recién Lo había visto Entonces para mí Ya Yo ya era inmune Para mí ya fue Ah pues si yo Ya lo vi Todo el mundo Ya lo vio Pues sí Te espalearon dos ¿No? Ah sí Pero ya después Ya no me importó Ya después Yo maté El primer spoiler Sí De hecho El otro Que es de internet De Donaka Donaka Él era el menos probable De De morir ¿Por qué Él hizo eso El idiota Don Mangaka? Tantos Podían haber matado A Don Insectos Por ejemplo De los bichos Que nadie se dio cuenta Cuando no estuvo en el arco Sí Ni él O sea Él tuvo que decir ¿Alguien lo recuerda? No Ya tenemos en pantalla El 3x3 Sí Ok Chicos Pues voy a intentar Lo más breve posible Este La manera en la que yo Estructuré Mi 3x3 Es básicamente Las cosas que más me gustan Del anime El de arriba es comedia Es de mis géneros favoritos La fila del medio Son unos buenos vergazos Y La fila de abajo Son cosas que Me cambiaron la vida O me hicieron llorar Entonces Esas son como las 3 cosas Porque es como El rango Que yo cuando empecé A ver este género Bueno no Este medio No género Este medio Fue como de Aquí veo algo chistoso Ah no más los putos son chidos Y luego fue como Oh dios Que estoy haciendo No más tienen sentimientos Entonces Pues vámonos un poquito A todos también los estructuré De manera que hubieran Como de mis dos favoritos Pero siempre agrego un clásico Que es de las cosas Entonces El primero a la izquierda Es Konosuba Es reencarnado En este increíble mundo Yo creo que hay dos Y se cae Son los únicos que valen ver la pena Uno es Re Cero Y otro es Konosuba Esto es básicamente Una parodia De todo el género Aquí en este anime Seguimos la historia De Kazuma Un hikikomori Que muere Tratando de salvar A una chica En realidad No la salvó Simplemente se espantó Tanto que le dio Un paro cardíaco Y se meó Y los doctores Les dio tanta risa Que no pudieron salvarle La vida Entonces cuando él Llega ante la diosa Aqua Que es la chica de azul Ella le dice Te voy a reencarnar Pero no se aguanta Y le cuenta Lo patética que fue su vida Pero le dice Todos que reencarnan En el nuevo mundo Porque este mundo Está tan culero Que nadie quiere reencarnar Aquí Tienen un deseo El deseo de Kazuma Puede ser Ser súper fuerte Tener el arma secreta Pues como él se emputa Y esa es la cosa Este es como Seinfeld Hecho anime Decide que su venganza Es que él va a reencarnar Con la diosa Para que sea su compañera De aventuras La cosa es Que cuando aparecen Y ven sus estadísticas Aqua tiene Una valorización de magia De el nivel máximo Y un nivel de inteligencia De cero Entonces esta chica Es bastante estúpida Y primer episodio Los vemos Teniendo trabajos normales Como de albañil Todo eso Poniéndose pedos Así Y poco a poco Van haciendo A este party Tan carismático Como a la maga Megumi La archimaga Que básicamente Tiene Chunibio Porque ella vive Como en su propio anime Y es una maga Muy poderosa Con el único problema De que ella solo puede Hacer un hechizo al día Y después Explosion Solo puede hacer un hechizo No sabe otro hechizo Que es Explosion Lo hizo de una vez Y se queda sin mana O sea es un cañón Tiro Y ya O sea es que hace Un tiro Y también viene Y la voz Es la ninja De Hell's Paradise Es la misma voz Esta Se me olvida De japonés Y la otra chica Es la de amarillo Ella se llama Darkness Ella es una paladín Que es un tanque El defecto es que Ella es una masoquista Entonces ella no tiene Nada de Nada de tino Ella nomás se mete Al campo de batalla Para que la golpeen Y la traten mal Entonces Toda la serie Es una dinámica De estos güeyes Que se supone Tienen que salvar A este mundo Pero son unos completos Idiotas Terminan Me entiendose En desventuras Y hay todo un arco Donde Porque de plano Dicen Somos tan pequeños Que no vamos a intentar A vencer al rey demonio Pero Por unas mamas Que empiezan a hacer Terminan obligando A que el rey demonio O uno de los grandes generales Vaya a atacarlos Y la pelea Es completamente absurda Ahorita tienen dos temporadas Y una película Y la verdad Es que Yo los exhorto mucho Este es ¿Quién rirse? El spin-off No me gustó mucho Porque la cosa es esta Megumin Y Junjun Que es su amiga Que Junjun Si es una maga útil Nada más que todos Le hacen bullying Y ella está Nadie quiere ser su amiga Entonces ella Los persigue Porque quiere ser amigos De ellos El problema es que Yo siento que El spin-off No sirve mucho Porque la dinámica De las dos No es suficiente Para levantar Como el show Aquí la dinámica De los tres Hay un episodio Donde Este Kazuma Este Contrata Porque entre los Estos Contratan a Zucubos En lugar de Así es como que Los contratan Para que vayan por ellos Para que les den sueños Así Con Yu-Yu-Yu Es muy bueno Son grandes episodios Hay una parte En el anime Donde Tienen que abrir una puerta Con el código Konami ¿No? Sí A veces en la película Que tienen así Ah no Quién sabe Es cuando van a la fortaleza Pero tiene mucha recompensa Los últimos dos capítulos Los últimos capítulos Están chidos Ya cuando Ya están buscando empleo Y todo Ya se pone un poco Más interesante ¿En el de Megumi? Ah Es que de plano Al final Sí me gustó Pero bueno El siguiente Ya lo habló un poquito David Entonces igual no me voy a tener Este Creo que es El anime De los primigenios Que todos teníamos De cuando éramos niños Que veíamos Dragon Ball Tal El único Que genuinamente Me siento varias veces Y decido que quiero Volver a verlo Es Ranmi medio Siento que Los episodios fluyen muy bien La comedia Siempre funciona Y este Igual Gorras Me puede corregir Pero el nombre Este Romiko Takahashi es Romiko Takahashi Ella es el alfa Ella es el alfa Y el omega De la romcom Ella hizo la fórmula Una fórmula Que el género Se ha negado a cambiar En los últimos De aquí hasta que El anime ya cumple Sus primeros 400 años Todo el cast Me encanta Y pues no sé O sea la verdad Es que es Es como mi confort Anime O sea si un día Me siento mal Es como Voy a ponerlo Yo leí todo el manga Igual Lo que no animaron Era muy bueno Pero aún así Lo que hay Todas las personas Tienen como Sus momentos de brillar Y no sé Me gusta mucho Es ese Rame y medio Si alguien Que nos esté viendo Nada más ha oído de este Si quieres Es obligado El siguiente Que es este Igual Romcom Comedia Es Kaguya Sama Lo he mencionado Muchas veces Es Death Note Pero El anime Ya se ama Este Y todo el deal Justamente Rápidamente Trata de que Los dos están Enculados El uno Del otro Pero Su filosofía De vida Les dicta De que ellos No pueden Declararse al otro Porque el que Primero se declare Es el más débil De la relación Entonces Todo esto Se vuelve En una amalgama De redes De planes De chaquetas Mentales De ver Cómo hacer Que el otro Se les declare Y todo el cast Es muy divertido Igual Tienen interacciones Bien Bien Cagadas Cada episodio Es una joya Cómica Y ahorita Creo que Tienen Dos temporadas Igual una Película Todas están En Crunchyroll Si quieren Verla Vean Los primeros Dos episodios Si no los convencen Porque obviamente El humor Es más Subjetivo Pero yo Creo que Esto es De las cosas Que yo Ahí tengo El manga Y nunca Me había reído Tanto Dentro del baño La verdad Pero vamos a pasar A la siguiente Fila A la de las Verguiadas Este Y pues necesito Hablar de Fate Esta iba a ser La que Casi Suspectique Death Note De Fate Fate Zero Oh no Cómo Cómo pusiste Death Note En vez de Fate Ajá Cómo Pero es que Quería Quería salir de lo básico Y salía Que la Javi Es que dijiste Que yo salí de lo básico Y pusiste Pusiste el básico No sé Por qué No sé Fue una lucha interna Entre Fate Zero Pero justamente Yo no solo soy fan De Fate Zero Soy fan de toda La franquicia Me encanta Me choca Que sea tan poco Accesible Tener las novelas Pero yo creo Que de todos El mejorcito Si es Fate Zero Son dos temporadas Y la trama Básicamente Es que existe Cada cierto ciclo De tiempo Está la guerra Del santo grial Donde Magos Se reúnen Para tratar De hacer como Este ritual Para poder obtener El santo grial Y que se les cumpla Un deseo El ritual Implica que cada mago Tiene que invocar A un héroe Del pasado Que los va a ayudar A pelear Por ellos Entonces por un lado Me gusta Porque a mí me gusta Mucho la historia Y la verdad es que Fate me hace Como una puerta De oye ese güey No lo topo Entonces me pongo A leer la historia Muchos de sus movimientos Tienen como referencias Y No sé La 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 trama En los temas Que tocan Interacciones De figuras Que son tan Inverosimiles Como por ejemplo Fate Zero Tiene una escena Que me gusta mucho Que es El banquete De los tres reyes Donde Alejandro el Grande El rey Arturo Y el rey Gilgamesh Se sientan todos A discutir Que chingados Es ser un rey Y todos terminan Pendejeado Al rey Arturo Que en este universo Es una mujer Este Que es algo Que hace mucho Este género La que vemos En la imagen Es Saber La cual hay como Catorce personajes Que tienen el mismo diseño Y uno es Saber Black Saber Saber of Red Y otro es su hijo Que en realidad Es una mujer también Y también tenemos joyas Como muchos spin-offs Entre ellos Hay uno donde tenemos La Al Quetzalcóatl Que es una mujer güera Que está Que identificó México Y su atractivo Todos aparte Tienen como un momento final El de Quetzalcóatl Es que tira El meteorito Que mató a los dinosaurios Lo manda Mientras hace una llave de lucha Y Y está montada En un Quetzalcóatl Ese es En Grand Order Sí El de El de Babylon Es mucho Es un universo Hay muchos spin-offs Está la línea normal Que es Zero Fet Stay Night O Limited Blade Y las películas Existe el spin-off Que es Este Grand Order Existe Fate Extra Fate Fake Y existe uno Que es También Que no es lesbianas Entonces Este Existe Y no vamos a platicar De eso Vamos al siguiente Este es mi let note Es Scott Gias Este es Es cuando yo lo vi Dije Soy yo Mi personalidad es esa Este Se lo voy a rogar Entonces así es Yo iba a la escuela Con una banda De los caballeros negros De Lulú Porque nadie iba a toparlo Y se lo vendía A sus compañeros Diciéndoles Que era para Tomarse la presión Y que nunca les dieran Desmayos Ahí en En educación física Puso a su hermano En una silla De Fred Sí Tira Le hice parapleje Con mi hermano Me cogí a mi mesa Hice todo Este A mí A mí Qué pedo Este Este es una gran serie Genialmente La Para empezar Aprecio mucho Cuando son anime originals Porque siento que Como que son más atrevidos Cuando son anime originals Que cuando están adaptando algo Este En esta seguimos La historia de Lulú B. Britannia Que Pues a grandes rasgos Él es Él Es Este Era Era Un heredero De este imperio británico De Britannia Que es Estados Unidos Pero con pasos extras Este Que Pues ahorita ya conquistaron Japón Y Japón Ya no se llama Japón Es el área once Entonces es una historia de rebelión Hay mucho de geopolítica Es 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 un héroe brindoniano Que es más como En el sentido como Kira Que es más Por su intelecto Que Por los poderes que tiene Tiene un poder muy vergas Que es el guías Que le permite darle una orden Solo una orden A una persona aleatoria Entonces tiene Si lo tiene que ver a los ojos Debo admitir El plot twist Que es el final de la primera temporada Si está muy pendejo Porque ya que lo analizan Así se mamaron los escritores No saben qué hacer en esta situación Y Se la jalaron Pero el final Es Este Infambemente muy muy Es muy bueno A mí me gustó mucho Y Todo el concepto de Del viaje que hace Lulú Los personajes Igual Hay un personaje que es Usaku Que es su mejor amigo Y el güey Este Como que tiene Es este güey Que ah yo voy a cambiar El sistema desde adentro No No puedes Usaku Es una basura Me cagas Este Y Yo lo recomiendo mucho Acaban de salir Unos remakes De las películas Y también acaban de sacar Un final que no existe Porque arruina El final perfecto De la segunda temporada Pero Existe como esta Un mundo alterno Que es el mundo alterno De las películas Y ahí agregaron Una película extra Que pues le agrega Le aporta un poquito más A la historia ¿No? Y entonces ahí Siguiendo fue Que le decía a David Que el diseño de personajes Está hecho por Clam Ah sí Se nota cañoncísimo Sí Sí Esos cuerpos de 6 metros Sí No más De hecho yo Yo recuerdo cuando Lo vi con mi hermano Y Y nunca Fue la primera vez Que lo vi reaccionar Fuertemente A una serie Porque hay una escena En la segunda temporada Que el güey dice No más No más No más Tranquilo Gerard Es un dibujo Y el no 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 Y obviamente También es mecas Aquí es donde me di cuenta Que la mayoría De las series de mecas Hablan mucho como De geopolítica Y toda esta onda Y no todos son Existencialismo Como Bokurano O Evangelion Este Pero bueno Siguiendo con las vergueadas Este sí Este es más por Porque fue formativo Soul Litter Fue el anime Que me regresó Después de ver Como cuando era Niño Rami Medio Dragon Ball Yu-Gi-Oh Este Y Pokémon Yo vi Soul Litter Y yo creo que Era un shonen Con muchísimo potencial Igual el concepto Estaba bastante interesante Los personajes Eran muy carismáticos Este Oswán Sí Estaba Detekit Era buenísimo Todo su Con sus pistolas Que las agarraba mal Y un tipo un gotcha Y quise probar Si funcionaba Me duele Y tenían Creo que no No he envejecido También porque La intenté volver a ver Para enseñarle a mi hermano Esta serie Y siento que por lo menos Lo que pasa es que Yo creo que Los shonen actuales Tienen mejor ritmo Y es que este además No acaba Sí Ese es el problema Este tuvo el tratamiento De Full Metal Alchemist Pero sin Un remake Yo creo que Soul Litter Se lo merece Porque yo ya leí Todo el manga Y está interesante O sea El final es muy bueno Y no La verdad Que se inventaron Sí se la jalaran No mames Mejor no hubieran hecho Lo hubieran acabado Y ya Pero La verdad es que Este está muy padre Para el estándar De los shonen De la época Yo sí lo recomendaría O sea Si estás pensando En ver Naruto Dos y ver todo eso Podrían darle una oportunidad Al final como no es tan largo Como otros shonen Entonces igual lo pueden acabar Y luego Es muy bueno Y ahora vamos A las cosas que Dicieron El primero que quiero hablar Es Violet Evergarden Ese Estuvo muy peneado Con Con Your Lie En April Es un anime Muy triste El El ambiente Es un poquito La post Primera guerra mundial Más o menos Como que Acá en tener su Primera guerra mundial Y la Protagonista justamente Es este Su trabajo Es una Le dicen como una muñeca Para escribir Que es lo que pasa Que después de que Acaba la La gran guerra En ese mundo Mucha gente No sabe Escribir cartas O componerlas Entonces existe Como esta agencia Que Mandan a estas chicas Con sus uniformes Muy lindos A que vayan Y escriban cartas Para la gente Entonces todo el anime Trata mucho sobre La gente Que quiere mandar cartas Y todos Son sus historias Porque Las cartas van Desde gente Que quiere declararle Su amor a una persona Gente que quiere Despedirse De otra Tocan todas Muy humanos Y todo lo vemos A través de los ojos De nuestra protagonista Que ella era una niña Soldado Entonces obviamente Todo Ella no entiende Como el concepto De empatía No entiende Que es conectar Con la gente Y Pues ella Obviamente Trata de Aprender O sea Ella trata De dedicarse A su trabajo A manera De que eso Le ayude A entender Que Cuando ella estuvo En la guerra Su general Superior al mando Le declaró Su amor Antes de morir Y ella no entiende Que significa O sea Ella nunca entendió El concepto De que era Amar a nadie Entonces Ella tomó Este trabajo Para poder entender A qué se refería Qué significa Querer a otra persona Porque ella nunca Recibió afecto Y la verdad Son historias Son historias Muy tristes Y cada episodio O sea De pronto Llegan plot twists Y yo recuerdo Cuando lo vi Lo estaba viendo En mi tableta Estaba en un viaje De negocios Con mis tíos Y yo andaba En las noches Chillando Así No mames La vida es hermosa Tío No mames Ya Bueno Ya se acabamos Ya se acabamos El siguiente Es Koen Okatachi Silent Voice O la forma De tu voz Este son Igual Es bastante triste Y Yo creo que La razón por la que Me gusta mucho Esta película Es porque Conecto con varios Personajes Por experiencias De vida Que uno ha tenido Por estados emocionales Que uno puede llegar A experimentar La película Trata justamente Sobre Este Ah se me olvidó Bueno El protagonista Lo que tiene Es el que vemos Desde el principio De la película Es de que Él Él era un Abusador Era un bully De esta chica Que es sorda Y la historia Abarca mucho Desde la culpa O sea De que Sobre todo en el manga Lo explican muy bien Pero es de que Él desde un aspecto Muy infantil Él sentía Que molestar A la niña La ayudaba a conectar Con sus compañeros De clase Y todo el mundo Le daba la segunda O sea Él la molestaba Si él era el abusador Pero todo el mundo Abusaba de la niña Y el momento De que todo el mundo Como que Ponen atención De que oigan Alguien Están abusando De la niña Sorda No chinguen Todo el mundo Lo toma Y dice Ah él es el El abusador Y él A consecuencia De eso Él Tiene una vida De reclusión Y culpa Porque por un lado Se siente mal Por lo que le hizo A la chica Pero por otro lado También él tiene Que experimentar La misma reclusión Lo mismo Que le hicieron Exactamente Y hay muchos Paralelos De que A él Empiezan A abusar Y la película Plantea mucho Sobre si en realidad Él siente culpa O si más bien Él está como Negociando De que Tal vez Si yo vuelvo Si yo me llego A disculpar Porque la trama Va de que Él la trata De buscar Ya en su adolescencia Para hacer las paces Y hay mucho Sobre si él Genuinamente Se siente culpable O solamente Se siente mal Que a él Hicieron lo mismo Y también Igual es Como todas las personas A su alrededor Igual Es como lo difícil Que es conectar Con las personas A su alrededor Y esta película Cada vez que la veo Me hace llorar Entonces yo recomiendo Que la vean Es una película Muy bonita Por desgracia Fue un poco Eclipsada Porque salió El mismo año Que Your Name Y Your Name Es una excelente película Pero No tuvo el foco Que yo creo Que en cualquier otro año Habría tenido esta ¿Cómo se llama? A Silent Voice O Coenocatache Y la pueden adquirir En Blu-ray No ¿Está en Netflix? No, pero creo que Está en Crunch Bueno, no, no ¿Qué sabe? Habría que ver No estoy seguro En dónde la podrán ver Y final Y finalmente Ya nada más Para acabar Yo creo que este Es el anime Uno de los mejores Animes Si no es el anime De la década De 2010 a 2020 Mob Psycho Mob Psycho 100 Este Para mí es una obra En cuanto a animación En cuanto a la historia Yo creo que es lo mejor Que ha escrito One Obviamente Él es más conocido Por One Punch Man Pero Está en Prime Video Silent Voice Ah, perfecto Ah, perfecto Mob Psycho Trata justamente De este protagonista Que él es un psíquico Y desde que Él tiene conciencia Pues es un psíquico Extremadamente poderoso Es un poco El dilema de Saitama Nada más que Mob Su historia va más Más alrededor Sobre cómo Cómo él Trata de conectar Con la demás gente Y también Cómo él Creo que el contraste Más fuerte Que tiene con Los demás personajes Que están a su alrededor Es que él no siente Que ser Este psíquico Tan poderoso Lo hace especial De hecho Él lo ve más Como una carga Y Yo creo que Específicamente El lado personal Esta serie Lo vi con mi hermano Y la vimos en una época En la que Pues estamos empezando A ser adultos jóvenes Teníamos como esta onda De rivalidad fraternal De a ver quién es más chingón Había cosas Que él envidiaba de mí Había cosas Que yo envidiaba de él ¿No? Él era el Alumno perfecto Que tenía puros dieces Él me decía Es que este güey Tenía más habilidades Digamos sociales O también en el caso De idiomas Entonces teníamos una rivalidad Que no la decíamos Como siempre Es como de Yo sé Que yo tengo Esta rivalidad contigo Pero no la digo Pero sí estamos Constantemente en pique Y ver esta serie juntos Porque ese es un tema También muy importante Yo creo que nos ayudó Mucho Como a entender Sabes que tal vez Son mamadas ¿No? Que bonito Somos esos Somos esos Y no específicamente Yo soy ese ¿No? Sino que lo ves y dices Tal vez sí es una mamada ¿No? Porque en realidad No deberíamos estar Esto no importa en realidad Porque nosotros somos Tus switches opinan diferente ¿Y es qué? Switch opinan diferente Y el chiste viene Por paquete expreso Qué perro Y eso es todo amigos Muchas gracias por escuchar Este personaje Vean todas Vean todas También muy buena canción Para hacer ejercicio Sí Esa es muy buena Todos los del mob core Se llaman Son muy muy buenos Roll on Yo creo que el pick Es la segunda temporada Es como lo mejorcito Pero la tercera Y he visto que mucha gente No quería ver la tercera temporada Porque saben que es la última Y como que nos da miedo ¿Es la última? Sí ya Sí ya es la última Estuvo chido Estuvo muy chido Estuvo chido todo La verdad Yo también iba como De esto qué De punto Fue de Ah Estoy bien chido ¿Esto qué? Regan es el mejor personaje Del anime Punto O sea El hecho de que Primero lo ves Y si es un charlatán Aseguro se le va a caer Tiene su momento En la primera temporada Cuando se apendeja Toda la garra Que es como No tú eres un pendejo Y tal Pero la segunda temporada Su arco Donde él se vuelve Como un psíquico famoso Ese arco Es Es puro Y de hecho Nada más como Un pequeño Como easter egg El primer El primer ending De Mob Psycho Que es todo Como rotoscopía Todo está Es el POV De Regan Preparándose para el día Y algo curioso Es que todo está En blanco y negro Y cuando ve a Mob Es cuando todo Se pone colorido Sí Aunque no le gusta Admitirlo Y bueno Nunca lo hace Proactivamente Pero a Regan Parte de lo De lo que le impulsa Es ser el mentor De Mob Y saber que A pesar de que Él sabe perfectamente Que es un fraude Que él Sí puede apoyar Algo en la vida A Mob Entonces eso es Qué hermoso Está muy chido Gracias Ahora vamos con los comentarios No es cierto Porque ya Esta cosa ya duró Como cinco horas Este yo creo que Va a ser el único episodio Guárdenlo Guárden el tweet En el que Javi Logró Este Saltarse los comentarios Sí Los puedo leer En chinga Pero si No Bye En chinga A ver Ok A ver Va No Patrísimas Antibia No veo Ya no Lo leemos la próxima semana Se los prometemos No más vamos a hablar De Se pueden juntar Con los demás Ok ok La que viene Amigos Tomos ya los leímos Pero la cosa es Leerlos En vivo Yo no Sobre todo Javi Puedo leer El de Abby Que le hice comentario Para David Ah sí Y o de How Y ya Vamos a el siguiente ¿Qué Mario? Ah déjenme Déjenos abajo En los comentarios Sus tres por tres Cuáles son los Animes Animes Animales Los animes Se les han guiado La vida Sus tres por tres Animales Jirafa Caballo Trabajos 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 Déjenos en los comentarios Sus tres por tres Suscríbanse Denle like Comenten Y compartan Y recuerden amigos Que No sean Otacos de Clóset Aquí siempre van a tener Una comunidad Donde los abrazaremos Nosotros en el siguiente Cero shot Donde tal vez Solo tal vez Los cinco Vayamos corriendo Como Naruto A nuestras Se habla de las exclusivas De Hace cuarentena De Victor Batch Apareció Apareció Hace cuarentena De la Comic Con Hubo buenos Hubo buenos Stripes Como el de Mortal Kombat ¿No?